ahora si volviendo la pantalla claro mírame en el lobo si esta calidad está calidad bro que por eso vamos a alguien compre un está bien cuál es mi caballo o este es tu caballo en brote voy a invitar la misión de que la bonita esa montura si yo le puse como la blanca pero me gusta esa ese color entonces si tenga esa pero le queda bonito invitaciones y ahí me estoy uniendo y ya ver ya ok pero ahora ya comenzó el directo y todo vamos allá donde la joya está para que hagamos la misión pues sí entonces partaron la la pancharon la carreta que mierda pero trae una cosa que tienes que esforzarse más para hacer el dinero entonces claro con él con el rol del naturalista sub 1 rápido lo bueno con la misión de legendarios sub 1 rápido la baja y este animal que creo que hay ahí cuando esos rojos o no si eres o no y este tipo quien es un tipo un tipo que va aquí adelante me va atrás de ti anda de rojo de pronto es una npc que como el otro pc o si ese ya cambió ya cambió se daba enfurecido ya le quitó lo de rojo pensó que era que un lobo que como yo no una serpiente como a veces hay serpiente pero que dije yo no va a ser a otra clase de animal esta es romeo hola guapa romeo qué tal ahí está medicia me ve buena como tal me saludo pero qué haces en y la romeo que si quiere jugar el reverro romeo no quiere jugar de bro no quiere acompañarnos no quiere pedir a casa de animales hagando con antonio antonio banderas nada que ver con antonio banderas al principio lo miraba a mi muñequito que parecía con antonio banderas pero ahora viéndolo bien no me parecen nada y nada lo único que tiene antonio banderas de la película está desesperado desesperado sólo es el pelo el estilo de corte a por cajita oye pero hacemos el logo legendario el jabalí o el visón y cualquiera el que tú quieras horda y ya sabe cómo queda más que el día tu piel es la de tus misiones van a ser para ti bro me entiendo lo que pasa es que yo ya la tengo entonces hagamos esas tres para ti te parecen como tú quieras como a ti te parezca dale pues vamos a comenzar ok pero privación de estos objetos son otros que estoy metiendo a county medio bruto lo que ha quitado si aquí mismo estás tú ya ya me inicie ya ok y tu caballo va bueno ahí está me dice tiempo y ustedes todo bien ame aquí jugando bro jugando redes nacho dice buenas tardes saludo buenas tardes nacho romeo dice prefiero cazar una buena burra broma y burra acá hay una quiere que ir a por santa marta colombia a buscar burra acá como se dice que seguro cuando en subasta ahorita tanto hoy los domingos subastan burra a todos los dos domingos subastan burra allá en santa marta nacho dice a ese y sus burlas jajaja si quiere conseguir burra barata puede ir a colombia la puente de camionada a las subastan los domingos todos los domingos hay subastas de burras y cómo está ese horda dice ame cómo está tíxame ah bien bro gracias a dios todo bien bro dice romeo puedes matarlo en vez de cederlo y despellejarlo así compras con su piel chiche lo que me ha dicho horda porque al principio no entendí el rol como un poco compulsito cuando se lo explican ahí pero se puede matar también porque como se puede hacer a las dos cosas verdad lo que uno prefiera para que tengas el traje vamos a matarlo ok y vamos me voy a vestir del lobo lo único malo que cuesta sabe cuánto vale 700 yo estoy en plan ahorita de gastarme plata y alguien no no es vamos a matarlo vamos a matarlo será como un lobo verdad ya lo mataste en dobro si una escopeta porque esto y fue una escopeta la burra es es sorda está gratis esta semana aprovechen dice ame nacho dice me tendré que ir para colombia parte abro acto a costarlo toda costa garibeña de colombia de barranquilla cartagena santa marta todo eso se encuentra la pura dicen que es muy barata bro dice alvarenga mi consejo para ganar mucho ahora si estás jugando mucho ahora a red diariamente hace al menos una diaria hasta la diaria eso los desafíos verdad si es cierto ahí se gana oro esa piel no sirve no sirve ahora la piel que dejas que hay llegada ok ok está bien la que la que sirve la que vamos a matar y listo vamos a hacer las cositas todo eso para ganar oro ya cosas porque es muy importante el oro en este juego es lo más importante que hay y aquí quitaron el truco ese de hacer el carretazo del dinero eso le da más se pone más interesante porque a mí nos gusta a veces muchas cosas conseguir las cosas muy fácil como que le devalúa el juego y así como que queda más interesante 1 ap aprecio a más la plata no se puede gastar así tontamente si es verdad acá está una pista y de lor de aquí me vas a decir romeo no se sabrá algún truco de plata nada porque él sabe bastante que estaba en romeo que si te sabes algún truco de dinero oro de plata claro porque él está enterado de todo aquí va a ser rastro un dato confuso no hay que seguir logro en cuáles creo que a no esperas tú está este que antes de cruzar ya por varias partes porque está el que nosotros veníamos es este que va aquí este si el que va por ahí ese baja ss creo que es este que agarra tibro sí 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 va por ahí va por ahí el animal se puede matar con escopeta con lo que sea sigue el rastro no se da no se daña la piel verdad no 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 contar que no le tire dinamita o algo explosiva y ya ha gastado a otra pista un lobo ha matado también sigue el rastro que gesto l2 examinar y a los a mí me dice este lobo murió de un disparo sigue el rastro de los cazadores furtivos ok sigamos el rastro la renta tenemos que seguir por acá para mí y 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 vamos a matar primero los cazadores los cazadores hay que matar los primeros ok hoy a estos rojos listo bro bueno bro vamos a atacar el logro le das con toda porque me toca pero con la senadora verdad no lo vas a matar para quitarle la piel o ya ya este este lo va a matar con escopeta bro con escopeta entonces yo yo le voy están listos sí 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 bueno ahí va ahí va salió el hijo de puta no hay salió listo ya no hayan disparar de fuego entonces yo le quito el cuero en sí bro despelleja logró ok voy a despellejarlo entonces y hablo con la pinta es lo mismo duro le dimos duro a misión finalizada y bueno vamos a ver dice la racha queda a 50 por desafío es cálculo de cuántos desafíos son 50 por desafío ok no está quitado aún funciona lo de la que aún funciona lo de la carreta pero pero ven acá este romeo pero yo estuve mirando varios youtubers y joan lo probó con un amigo y y si no le salió plata no sé si tú lo has intentado oro porque dice horta que ya lo probaron y que no funciona bro y dice puede que sí pero después con desafíos de coleccionista diario puede que puede que sí pero depende con desafíos de coleccionista diarias y no entiendo llegó méxico llegó marihuana pero allá tienes que llevar al obro allá ok para que la venda vamos ok listo estoy poniendo mi sombrero vamos para allá o hagamos algo a ganar duro tú vas allá y yo voy donde la gitanas está bien para no perder tiempo que hacemos el otro que importa y no me van a darle coge con el llanto ya la gitana ok está ahí también tiene varios mario no me dejo que esté bueno pero tú no me dejo que éste es qué locura pero pero siempre está ok voy a vender la piel hasta ahora voy a conocer al tipo primera negocio que voy a hacer con el tipo claro y lo vende al venderlo y se quitó la p yo la yo con la marca ahorita y si me saco me saco la letra de tu y yo te vuelve a unir ok listo pues seguro pero aquí del mapa verdad en cualquier tranpero se lo vende ok y ahí ya te salen los atuendos listo ya ya tiene desbloqueado el atuendo del lobo ok pero yo sé qué tal yo sé bienvenido un saludo a me dice marihuana marihuanito ella me como está pero gracias por estar ahí a mes este que apreciado como te va como te va a ver un saludo bro y feliz domingo a mí y espero que esté yendo bien pero ya sabe que este tiene aprecio oro entonces sí bro entonces ya primer negocio que va a darle al tipo ajá bro pero entonces si quieres si quieres podemos no sé intentar entonces lo de la carreta yo no lo intentaba pues probemos probemos lo malo que yo no puedo hacerlo yo puedo hacer y qué te pasó también porque no lo hago porque se corta el directo claro entonces ahorita ahorita lo probamos probémoslo porque si sería bueno pero por qué claro porque así sin plata no aguanta por la plata sirve sirve de mucho y los atuendos y todo lo del oro también lo quiero no va a meterle dinero romeo así como tú que tú lo vas haciendo ese oro poco a poco romeo tiene una cantidad de oro tiene más de mil barras de oro y dinero un montón y así vale y vale la pena comprarse el rol porque como dicen como yo no he comprado ningún el pase estoy hablando nunca he comprado los pasos y lo bueno de eso que te vuelven a regalar a regresar el oro es interesante en verdad me quisiera comprar el caballo árabe también el árabe negro así se está costando 40 pepades a 40 de 40 ahora cuánto vale el caballo el de este licorista el caballo ese bro bro esa vaina está valiendo distintos precios creo que el más caro está en 850 800 para el caballo lo quiero porque hay distinto hay distintos valores voy a quiero ver si quiero el árabe blanco pero para el árabe blanco todavía no tengo el nivel y el árabe negro claro si sería bueno tener dinero sí ok tuve 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 laica y bueno bien bien pero e igual se te aprecia mucho que llame gracias hola bro bien y duro como está pero yo sé muy bien muy bien yo sé y hay gracias por la visita pero por el apoyo y al ganar lo que yo sé gracias gracias y por la compañía se aprecia mucho ok y romeo dice pero no comprendo con diarias consigue mucho imagínate de muchos desafíos suelen ser fácil 6 pues con la racha de por 50 pepitas consigue 6 de oro rápido en cuestión de tres minutos es que yo como casi no he hecho esto no sé mucho cómo conseguir oro y nunca llegué a hacer los desafíos yo creo que sólo como un par de veces yo completé los desafíos pero los diarios pero esto fue al principio de jugar online no no le agarre el ritmo a eso del oro me entiendes como sólo jugué ocasionalmente y de repente ya deje de jugar y entonces no le cogí mucho a eso pensé yo que era como algo cuando lo hice si me dije ya esto está consiguiendo eso poquito a poco como de un poco desesperado pero es importante es importante el oro si dice en verdad me avisa para la invitación del plan ok ok yo creo que ahorita me llegó ahorita veo si aquí la tengo y a ella me uní la verdad bueno vale a ver si comienza la visión de la gitana me va a salir la cinemática y voy a aparecer contigo me espera y un poquito para yo vender la piel verdad claro claro por eso por eso yo no voy adelantando tu me avisas cuando ya para que cuando ya la verdad listo listo ya estoy por llegar ya estoy huy 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 hwtc a mierda ahora me a querer matar ese cabrón oa pues sigo la metió vaina de la que ya se pasó pero ya me viene siguiente hijo de puta vete vete que te va a venir la muerte si me decís cabrón hijo de puta no más tranquilo ahora a ver si no va a creer este yo creo que sí como el matagüece que no me quiera atender eliste a alguien a su caballo hace poco espera ahora tengo que esperar hijo de puta le lo mate y el y su caballo me dice que tengo que esperar qué mierda siempre me pasa a mí algo el caballo tonto tengo que como lo he matado ahora tengo que esperar me dice sabes que da rabia la raya cuando tú tienes la piel y se te va la conexión te saca de huevo eso ya porque la pierde verdad si te llegan a matar también la pierde verdad claro que la pueden hasta robar para una vueltecita y vuelvo a regresar pero por aquí ok vamos a ver ahorita sac hola alba como estás saludos bro que hacer feliz domingo este al dice jolines pancho qué rollo y eternal no vas a jugar pero para que juguemos y te invitemos ahí al grupo 20 de eternal tengo tiempo de jugar con eternal mira ahora mismo tiene tres desafíos rápidos uno de ellos limpia el arma tres veces otro comer comida en el campamento ahora te dan 20 pepitas pero con la racha de 50 ya son un lingote ok y tú entiendes a racha de 50 yo yo hoy hice tres desafíos yo tengo la llevo creo que cuatro rachas ya otro día haciendo desafíos pero escribiendo esa persona ponemos con la niebla es que hay que hacer los desafíos para que en ahorita cada desafío cada desafío te dan 20 pepitas o ya es rentable en rentable es bastante con cuenta limpieza de mierda o limpiar un cuadrado hay que limpiar a tres veces el agua limpiar ahorita después de otra en lo que te hace ahí desafíos diario uno de tres y los desafíos esto activa de son sencillitos yo tengo ahora 129 de oro ahí estoy guardando los 129 tienes y ya te compraste el pase ahora soy nivel 35 desde que regresaron el oro o todavía no ya me lo están regresando hoy allá ok es que es bueno compro el pase porque te lo regresa antes ajá creo que más adelante me dan cinco lingotes de oro y aquí te lo van dando ajá yo creo que ya es tiempo voy para donde ese trampero cabrón siempre tiene que pasar una cosa por hijo de puta voy a chocar en su caballo le va siguiendo hasta el trampero me tiró por el monte y se va él también siguiéndome cabrón hijo de puta es un hijo de puta este caballo pero el caballo en la un punto más estúpido no sé cómo llamarlo son más estúpidos ahora hoy vender si ya o hasta ahora conozco este gordito los gorditos antes era que el viejo de en el historia del viejo ese barbón también vestido ok tengo y ese corazón de lobo legendario también lo vendo un corazón de lobo legendario puede llevárselo algo a acud para conseguir dinero y me va a dar dos dólares ese dato y ya este ajá me avisa para los atuendos para los atuendos para los atuendos y para ahora los atuendos ahora si cuánto me da bueno no sé 3 piel de lobo legendario 61 y te da plata bro ahora me voy para los atuendos ok vamos rápido vender comprar a los atuendos especiales abrigo de lobo legendario abrigo de lobo de lobo piedra lunar 772 abrigo de zorro y yo tengo de zorro también ya no porque tienen que matar logro o ya o si está bien cero a de lo ya tengo uno hay ahí está la cosa de lobo bro pero no tengo la plata no tengo 282 y vamos a ver si con más adelante con la cara con el carretazo ok pero va a ver qué ropa hay hay un animalito a otro bueno y vamos a ver dije yo no sé qué cosas dije eso es como dije que diente de castor dije eso como aumentar como tu personaje como habilidades si no entiende todo requieres colmillo de pecar y el brazalete el elston así el listón grabado a ver a ver que no sé eso ok bueno dices equipo rapidito está con está con candado también no sé qué son o equipo como de armas al forjas a medida alguna que te oro y 8 a barras de oro y otra de alforja sofisticada se necesita piel de castor perfecto estado por 222 pieles ok para esas otras cosas equipo vamos a ver armas una varía bueno bueno con cuernos yo no sé variante con cuernos no sé qué es eso y munición munición de rifle balmy por 60 munición express nitros rifle no sé cuál es a nitro esa nueva nueva de la munición creo munición es para el rifle de elefante si no estoy mal sí sí o o ya bueno no va a comprar nada nada me avisa cuando para el objeto 22 de 5 algo así porque te es bueno no sé o desgracia desafíos también con bus llevo 25 como 20 otras piel la baja y daniel que tal daniel saludos server us hello h pero qué tal tiene que ser el que uno está en póker ok gorda ya puede ya puede pro nada bueno a bueno y vamos a leer este en el diseño de ayer me he salido muchos errores no me dejó jugar ni 30 minutos que verá pero no sé qué pasará y bueno a ti se daniel daniel qué tal pero bienvenido y server us saludos este h y cómo se hace esa sesión la sección de privado es por medio de un chiquito hay varios pero hay un poquito que quizá lo vamos a hacer más adelantito y dice si eternal por eso es mejor jugar en sala es con un truquito ahí lo hacemos por medio de una mesa esa donde juegan estas cartas pro de mesa claro igual al medio de una invitación exacto si me saca mucho la hacemos la privada si ahora lo ha estado sacando a mí todavía no me ha sacado bueno lo ha sacado una vez si no está sacando entonces vamos a hacer la privada y nos vamos a privada y la que onda alba aquí la todo bien saludos saludos como están bro gracias gracias por venir al directo ok y hola daniel dice server us daniel dice que tal cáncer perus y romeo disco donde está en cuadrilla ahí te salen desafíos ok ahorita veo y está bien bueno yo sí que tienes el juego de fast and furios cross raw en playstation 4 euros no tengo ese de razón de fast and furios bro cross raw así se llama el juego parece que lo he visto fast and furios pero nunca me interesaba en él y que tal ese juego de fast and furios este no es rápido y furioso si rápido y furioso que tal es este juego yo sé parece que yo lo mire por ahí pero como que no le puse mucha atención mira ahora mismo tiene tres desafíos ok ya lo que ya le digo o que yo reaparezco aquí contigo naturalista toma una muestra del jabalí y todo escopeta miembro para reventar el fundo de 5 pero es que lo vamos a hacer es la muestra que vas a tomar o está matarlo o mira lo que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a coger primero la piel para que tú la puedas vender tú ya la tienes tú ya la tienes claro ya la tengo después repetimos la misión del mismo jabalí y le sacamos la muestra para que nos dé a los dos y listo listo ok bro listo cachuobo hola hola qué tal cachuobo cómo estás saludos a bogotá cachuobo cachuobo dice que el de bogotá dice la cachuobo romeo dice el caballo de ese rol está guapo para mí personaje indio a fibro ese es un caballo gitano verdad romeo un gixi hay ahí alba ese de los nuevos hay un imagino que al ser gitano es que a dar carreta verdad es un caballo de tiro por cibro yo lo mire bonito hay unos blancos se parece el árabe pero más grande o ya y estos tipos quiénes son nada no eso allá mira nos apareció la prueba vamos a dónde está la equis verdad sí sí bro acá ok listo a pues si al nivel 10 se puede comprar el caballo parece que me dijeron ok con esto se sube rápido va con lo de las muestras cuando vas a vender porque el día subió con el nivel 4 de 1 pero mira hay varias muestras broma donde le trae y arrepresentar ajá que contraten alguna no o si tú tienes ahí una o no tengo y algo bueno entre una examinar y otra agua no al ala cuanta muestra salen y total porque en historia son tres no sea acá a mí no hay que salió ya salió en guerra este lo vamos a que ama reventar verdad y me vamos a reventar lo que le sacamos la muestra después solamente me falta un animal bueno un animal de las misiones porque es lo que dice que yo se vuelve más estúpido pero ven caballo estúpido por esto te digo que lo ha vuelto estúpido esa vaina voy en caballo por si se me dice escapar me entiendes claro uy que se hizo para cada uno de los animales tontos que están ahí otra otra o si otra pista y ese animal que probó o una tortuga una tortuga hay que buscar más pista no ya no tira este rastro no verdad no no voy a por eso dice que son varias pistas ok voy a voy por acá voy por acá dale tú por allá yo por acá aquí andan enemigos lo reviento verdad y tiene que reventarlo sí 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 tienes que reventarlo o si puta mierda puta mierda puta puta mierda no muere el perro ya me caí bro caballo hijo de puta estúpido puta caballo estúpido ahora ahora dice deja el cazador mira esta tortuga aparece la equis bro sí pero mira lo que dice deja el cazador fugitivo muerto en la zona o sea que hay que llevar como una carnada ya oh ya 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 o sea que llevo uno acá si no va a llevar otro cabrón de estos para que no come este jabalí y quizás vamos a esperar por ahí verdad sí y ahora nos toca salirnos de la zona ahora ahí nos dice algo aquí lo voy a tirar soltarlo ahora mira la carnada en la zona ok el caballo porque sí pues corre bastante jabalí ok pero a muñeco estúpido este muñeco también me lo hice medio estúpido aparece un signo de interrogación pero ya se quitó para eso viene el jabalí bro yo lo mire lo reviento creo que es claro y a mí también me tuve el caballo yo mierda bro el caballo se va a escapar nadie como hijo de puta pero si no puedo apuntar casi no se apunta no porque los legendarios de puntería libre no sabía eso no sabía para los muñecos porque un caballo mierda pues puta caballo este caballo hijo de puta lo voy a camillar me deja siempre vendido así me tira donde están los enemigos entonces yo como la piel horda y la vende para que vaya desbloqueando o yo no sabía que los legendarios a ver a puntería libre ahora ya hace entonces para matarlo con el regalo hay oigo hay que es ese es ajá el que tiene yo como el regalí ese con con el r3 y se ponen y ser peros hijo mío porque sé bien se ve dice romeo es la copia barata de albarenga el romeo te está vendiendo romeo es mi hermano bro dice cómprate un inalámbrico dice mi mando me da problema esta semana me compro otro ok romeo no que va solo juega dos veces y que dice bien rubén está jugando el pase de salva o no o de él ya de 4 de fortnite oye bro ese caballo estoy está sucio míralo ya te va a poner un puente de patada el caballo lo tengo adiestrado para que nadie se le acerque eso caballito no deja de acercarte nadie listo bro ya lo voy a bañar por ahí entonces probó y para el campero claro en lo que mira pone pone el mapa está cerrada está arriba hay ríos y ya lo mire ya lo mire entonces yo voy a ir donde la joya ok ahí para una visa listo bro aquí no por este lado ok voy a buscar la carretera porque por eso es ciego y no veo y después me sale de peor ya se ha perdido la ruta no y se cae en la piel y después para tocar y no me quedan la ruta o aquí no me la da no me la marca en rojo es estúpido este juego yo creo que está debajo del azul creo porque no veo la roja el trampero está arriba de la gitana ok yo cabrón si le doy comida sí ahora sí me aparece la marca es que estaba debajo del azul y y por lo menos la mirada me saco bueno cualquier cosa podemos hacer eso la privada si quieres claro pero yo no un momentico no 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 sí sí es rápido si yo veo eso que tenemos ni es rapidito que no qué cosa a mí no me falla casi eso yo casi no he tenido problemas en eso lo tuve en un tiempo recién salió la beta ahí pero y eso pero después ya nunca más volví a tener problemas con este juego que la gente siempre se queja por eso que lo saca cuando estuve jugando después cuando golpe me sacaba pero era también un par de veces eso pero será todo claro porque espero eterno está diciendo que también lo sacaba si no lo dejaba entrar es que no sé es que es raro también ale también estaba diciendo que también lo sacaba a cada ratico no pero como estamos haciendo misiones es que es lo que pasa es que nos saca me saca es porque bro porque hay mucho en la sesión se llena y entonces empieza a sacar ajá que pasa que nadie le dice bro dice johan que lo invites ok ahorita ahorita que invito yo a no se está ahí en el directo cacho ovo se ríe y hoy sí que yo sí dice hola bro como está muy bien pero y bienvenido por acá gracias por regresar al canal yo sí que hace pero hola alba jugamos a de claro que sí bro 2020 y jugamos vamos a vender el colmillo y vamos a vender la piel a mí me falta la piel de castor lo que hagamos esto para que ya la consiga si me salen yo te digo provecho tan bueno porque quedan buena plata te dan buena plata por todo esto por las muestras y por esto de estos legendarios y alex dice hola alba jugamos si alex yo te invito al grupo ahorita te invito bro usa el horse mk3 el caballo mk3 y bueno ya lo vamos a usar daniel ojalá no vamos a meter las cositas de guantar porque no vamos a meter el caballo volador no así ahí si la cagan con su caballo volador un caballo con ala ajá cuál es el caballo con alas pegazos pegazos y el del cuerno como se llama unicornio unicornio sí sí unicornio y bueno bro entonces ah bueno yo te espero para continuar la siguiente misión y eso va a antonio donde está la música e antonio que tal bro ya casi no hago directos con música antonio hay de red de este viejito ya la música me estresa mentira pero sino que ya no ya no escucho música como antes ahora es más poco y esto pero siempre escucho y regreso agustina agustina dice los únicos dientes hermosos los tengo yo pendejo ser porque están peleando con los dientes de locura ahorita de ahorita veo a coger acá estoy lleno de tomillo vamos a ver cacho bobo se ríe y por y eso de los dientes alex dice invítame al grupo a un libro si eso era lo que iba a hacer que me quedé pensando que era lo que iba a hacer y digo bueno espero horda pero era eso invitar a joan y voy a invitar a alex y bueno bueno vamos invitando entonces alex alex le estoy invitando lo ok pero serveru dice que le pasa y eso es alguna discusión de antes y alex pro invítame al grupo ya te invité bro hey como estás alex saludo bro bienvenido te vas a conectar al juego bro así ya está verdad en red de unete entonces ya mi sesión horda viene para acá porque a horda lo ha estado sacando vamos a invitar a joan también y y y y y y y y agustina dice hey que te pasa pendejo inmaduro serveru dice yo inmaduro jajajaja antonio dice diablo agustina así que eres agresiva jajaja que hay que lo que era bro este canal mira este canal de aquí van a poner a la blanca 76 le voy a poner el canal de los locos para y yo les pienso cambiar el nombre que va a poner el canal de los locos como esta el mundo según alejo esta aquel otro como se llama el el dios de los mancos y yo le voy a poner entonces el canal de los locos me dice que no hay ahora si está joan está bien claro que sí lo que es lo han citado hubo diablo hay ahora cacho y ahora vino pancito un saludo pancito hubo pancito pancito ser pero dice yo inmaduro a pancito hugo se ríe agustina dice loca de que me has dicho no yo digo que al canal yo le voy a poner el canal de los locos yo he dicho que tú estás loca yo lo digo que le voy a poner porque yo si me considero que soy medio loco gente por eso va a poner el canal de los locos ok horda invitado estuve este de verdad alex ok invitaciones tengo dos o ya y yo a hola qué tal hoy yo que johan ale no me voy a invitar pero seguro que tienen muchos planes bro está conectado ya yo yo estoy jugando aunque y progúete a mi sesión oa la de horda que estamos acá oa la de a la cualquiera estamos los tres juntos ella así que está loca tiembro en esta loca y no es loca de que me ha dicho y bueno este mensaje ha sido retirado hasta que se pero dice que dice acá que no entiendo lo que dice server dice que mierda agustina y bueno bro y un saludo para ahí para antonio bueno para todos antonio chocsi a todos a todas al pro ahora que está acá acompañando me ayudan también a romeo mohamed a icky a eternal a cacho bobo a agustina a yo sé también que por acá saludó y está a daniel está muy bro gran amigo daniel también que se reportó a nacho contreras y a todo pero un saludo para todos para pancito también ahora estamos sigo la ola dale bro en convención la misión porque este es con tiempo entonces mientras que llega a johan entonces la comenzó a viste porque cada tiempo van van cambiando las misiones o ya ya ok este es el castor ok vamos y que tanto gracias gracias por nos visitando vamos a un día dice a que no me lo dices en la cara detrás de la pantalla cualquiera soy soy un león soy un tigre roncando un león no soy un león rugiendo el tigre que hace mi hago que se dice mi hago como ya es el tigre yo dice como ya es el tigre cuando lo voy a cazar rumbo dice que está desactivada para la sesión a me dice lo invita al grupo a la cuenta secundaria dicha de que lo invitemos bueno porque en esta misión terminamos esta misión y lo invitamos ahorita veo a me ahorita que terminemos esta misión te invitamos bro y listo no me caigo chucha verga me caigo verga donde ya te vamos a invitarme pero como este con tiempo hay que matar los cazadores bro hay que seguirlo hay que seguirlo hay que seguirlo hay que seguirlo ok la que es buena pero la lista hola el arma esta que me dicen la voy a comprar ahí cuando pueda es buena pero el único problema que creo que es muy imprecisa cuando cuando apunta de la mira es como una escopeta pero cuando le coja el tiro pega duro ok pero con el pinta lo de negro ya lo marca y con la ventaja esa aquí vamos a buscar o ya es que ellos nos lleven a la zona amarilla y usted se ubica dice que está desactivada la opción de un hijo es que estamos haciendo una misión por la misión es por la misión y tiempo ya pues se desaparece bro yo ya terminamos yo dicen que el golpe es el carretazo sigue funcionando no sé si sea cierto están diciendo yo es verdad pero lo que sí porque porque van a poner sesiones primadas no 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 necesitar eso sino que es lo de la carretera tiene que sigue funcionando quizás te falló eso porque tú las cuantas veces la probaste sólo una y ya aquí ya te falló claro porque dicen que sigue funcionando romeo mohamed caballo de mierda qué pasa contigo caballo basura se me queda pegado como estúpido lo que no quiere correr o por hasta ya viendo el de orden que lo pidió antes digo que lo pidió después porque yo me lo cubrió todos los días es el rastro el rastro que es rastro si uno amarillo bro uno amarillo que está ah ya por acá está ya ya me acuerdo esta parte ya por acá aparece ah no 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 si tenemos que ir verga jajaja 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 todos estamos cayendo en el mismo lado jajaja 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 verdad hay que matar esto esto acaba con los cazadores punitivos uy se quitan estos hijos de puta acá ah no miren aquí hay que matar a todos y hay que esperar a que se haga uno hay que escondido y pepe acá acá salió una puerta se le uno que está escondido por aquí aquí pero yo no como de cuenta yo lo mato el tipo de puta también chalo yo lo mato no 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 lo mato pero es muy lento muy lento mejor olvidar acá sale uno escondido ahora y se mata este tipo de puta yo le disparo y después tú y que no 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 muy lento muy lento ya salió ya salió está por acá venga listo arriba está arriba está arriba aquí arriba verga yo yo iba a poner a nada el caballo broma ajá el enduro así fue puta que lo vamos a cazar un qué un sol un castor un castor lo voy a levantar con esa escopeta fucking castor hijo de puta pero ahí estaba en esta montaña que lo ponen es que arriba hay una especie de río estoy siguiendo la huella esa de la manito verdad ese es raro debe ser ok la patita sí la patita sí vamos vamos aquí hay que cazar el furtivo lo están cazando al peribn Ah, no, está atrapado creo, ¿o no? ¿Dónde está? Ah, sí, sí, está atrapado. ¿Dónde está, hijo de puta, para matarlo? Ahí está, saco, saco, saco. Yo voy por los tipos, pero yo voy por los tipos. Dale, 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 yo abro la montaca y mata a todos. Ya, Libra, lo que tengo en la estupeta aquí, aquí lo reviento. Pero... ¡Puto caballo, hijo de puta! Me lo han bajado. ¿O por qué me lo han bajado estos cabrones, vos? Hay un tipo por ahí, bro. Oye, ¿no lo mataste, Ale? No, es que... Se me huyó, apareció la puerta. ¡Mierda, estaba muñeco estúpido! ¡Qué mierda, bro, esto más lento! No, ahí lo podemos arrastrar con... ¡Puta, bro! Me han tirado, estoy en el suelo, bro. Es que me muestra con una mierda reaccionando. Agustina dice, menos mal que se fue, nadie lo quiere en el canal. ¡Panchito, pancito! ¡Panchito, pancito! ¡Hey, Alba! Ya volví. Eh, muchachos, si se me... Miren, si la sesión se me cierra, ustedes cogen la piel y me la llevan al trampero y me esperan allá. Y me la entregan y yo la vendo. Ok, ok. No, pero mira, si tú tienes la piel en la mano o en el caballo y se te sale la piel se va contigo. Y la piel... Entonces, que Alba la lleve porque tiene mejor internet. Que Alba la lleve y yo voy con él. Ok. ¿Alba dónde estás tú? Por acá abro y no me mataron hijos de puta abro el caballo de mí. Bueno, no, fue que el caballo me lo mataron estos cabrones. Bueno, me lo hicieron. Va a apagar tu hijo de puta. Ya murió ese cabrón, hijo de puta. No, es que si... Si le ponen el caballo ya no se baja. Pero, ¿dónde estás? Y yo estoy aquí, bro. Acá, al otro lado del río, espérate. Es caballo estúpido, lo veamos y no. No, ya deja. Del caballo no se baja. Igual usa zanahoria. Yo lo busco, yo lo busco ahorita, yo lo busco. Ya aquí lo tengo, verdad. No, es que si le subo el caballo ya no lo puedo bajar. Por eso, entonces... Ay, pues puta, verdad. Bueno, yo la llevo, suéltala, yo la llevo. No importa que se me pierda. No importa, es verdad, es verdad. Yo aquí estoy cerca con usted. Bueno, dale gorda, vamos. Es verdad lo que dice Alec, si tú la trepas, no la puedes ya... Ya, verdad, ok. Exacto. Bueno, espero que no se me salga. Ah, que la quite y la tire al suelo como botada. Ya no se puede, Alex. Es que si la tiras al suelo ya se desaparece. Sale como perdido. Ok, bro, listo. En esta afaca tengo cero de oro. ¡Puta mierda! ¡Pum! Yo ahorita me puse a hacer desafíos que tengo a 130. Oye, Alec, ¿pero no te ha pasado eso que tú haces la misión y después se te sale? ¿Qué pasa? Exacto. No, no, no. A mí sí, a veces. Va a ser un cabreo. Si pasa eso, va a ser un cabreo. Claro, a mí me ha pasado como dos veces. Como dos veces. A mí una. ¿De qué? ¿De qué? Desde que matas al legendario, sales al modo libre y se te sale la sesión, no pudiste entregar la piel. Oh. A un poco no le ha pasado eso, pero no. A mí, por ahora no. Tengo ahí como cinco turnos para hacerme, pero aquí la cosa es que no tengo plata. Me avisa cuando termine... Ya, ya te juego bien. Ya, ya, Joan, ya puede. ¿Qué? Ah, sí, voy. ¿Y qué están haciendo? Y las misiones. ¿Qué cae? Casiando animal de legendario. Oh. Ya hace un nivel 18 en el rollo. Oh, ya. Ha subido bastante. ¿Y cómo suben tan rápido ustedes? Haciendo eso a las misiones de animal de legendario. Oh. Pero te da más equipe si lo cedas. Ah, vendiendo las muestras. Cogiendo las muestras. Wow. Yo lo he hecho también con caimanes. Lo cedo y si vendo diez muestras de caimanes son unos 600 XP. Lo bueno de la muestra es que todos cogen una muestra. Cuando están jugando así en el grupo, entonces todos los que estamos ahí haciendo la misión, todos se llevan una muestra del animal. Ya estoy en la sesión, ¿no? Ya estoy en la sesión, ¿no? ¿Es posible subir? No me traigo una muestra. Y ahorita no puedo poner una otra cuenta porque la está usando mi hermano. Ok Estamos volando porquísimo el nivel ¿Ya llegaron? Si, están bajando Hoy no he visto la gitana, hoy no la he saludado Oh, que están en el trampero, yo estoy loco Listo bro, ya, ya, misión cumplida Ya lo vendí Ok, claro Gracias Ahora sí muchachos, estoy dispuesto a lo que ustedes quieran Yo los ayudo Vamos a seguirle a Alba ayudándolo A lo de las pieles Ya volví, bienvenido de vuelta Eh, hola Icky Oh bro, me dijo que lo invitáramos, ¿verdad? Ah, sí, pero sabes que falta ¿Qué? Entonces, hagamos algo Te invito, te voy a invitar a la de Ame Ame, no sé a qué cuenta bro No A la de XGamerR Ok Ahí me lo sugieren entonces Eh, Eymar, dice, dímelo Alba Manso Caballones Ahí, ahí Manso, ok Eymar, saludos bro, y bienvenido ¿Qué tal Eymar? Bienvenido, bienvenido Peter Cordero dice, hola, hola ¿Qué tal Peter Cordero? Panchito dice, ¿a quién? Y se echan a reír Jejejeje Ah, tú, dice, dice Agustina Jajaja Jajaja, tú Jejeje Si te lo digo en la cara ¿Ya me lo sugieron? Ok, bro Vale, mira, ven Tengo el, 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 donde sale Acá está El, de, lobo, lobo Listo, ya te has invitado a Ame El de, el de, el de, el de, la tiene, son verdes Este es de piedra lunar Este es de, piedra lunar Alba, tú tienes algún traje de animal Digo, sí, no, no tengo ni uno Vamos, por eso, por eso quería ayudar He vendido ya, he vendido pieles Pero como no tengo la plata Entonces, pero ya tengo la piel De que, verdad, es la piel La de jabalí, la de globo, verdad Claro Ya, exacto, ya tiene la de jabalí Ya tiene el atuendo de jabalí Desbloqueado Y al de globo ¿Cuánto ya no tienes parada? ¿Cuánto ya no tienes? Y tengo 450 Pero no quiero gastar Eh, hagamos Hagamos Pero, pero, pero Escúchame, 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 muchachos Si vamos a hacerlo en la carreta Tenemos que hacer una sesión privada ¿Por qué? Porque no pueden destruir la carreta Y perdemos la mercancía ¿Sí me hago entender? Ajá ¿Quién hace la privada? ¿La hago yo o quién? Yo me puedo ir a hacer ahorita Vamos a hacer la alba Tú y yo Ok Vamos para valentine entonces, verdad Dale, dale Ok, listo No, exacto Vamos para allá Yo te señalo valentine Vamos para valentine Ajá Ah, yo loco Eh, ¿a qué esta zona la conozco? Ah, bueno Ven al viaje más rápido Más rápido Que está, ahí está por acá Este es el manjo Aquí mismo puede ir Emerald Ranch También está el viaje rápido Sí, sí, está más cerca, está más cerca Pero ven acá ¿Dónde está Alba? Yo no te veo Oh, yo ya voy para Emerald Para acá, para la estación Ah Ah, ok, ok Ajá Ahí te la señale Vamos para Emerald Ok, bro Ah, bueno Alba ya te lo sugerí Ya, ya Yo creo que ya no Eh, sí Eh Ame, ya lo invité Ame, ya lo invité Ah, bueno, perfecto Yo sé Ya volví Ah, bueno, vamos a ver acá Que estoy viendo mensaje ya retirado Eh, Panchito se echa a reír Daniel sugiere Menos mal que se fue Nadie lo quiere en el canal, dicen Daniel Métete para que me esté hablando aquí en el grupo, bro Daniel Eh Oh A Daniel tengo que invitarlo Lo voy a invitar Ah, sí, también Sí, sí Para que tenga la invitación ahí de Julián Hoy ya te invito al Al grupo, Daniel Por si quieres venir, ok, bro Entonces, ¿qué? Hacemos viajes rápidos, ¿verdad? Sí Hoy ya se unió a mí, ¿qué tal, bro? Eh, Alba Más que tú, tú eres el que tienes que llamar a la textura El que me tienes que invitar aquí a mí, o sea, yo puedo estar en cualquier lado Si me hago que entender Porque yo soy el caso Ah, sí, sí, tú quédate ahí y yo te invito Exacto, exacto La! El que me va a quê Mi misión No te puedenir un gran ¿ Ehh? No te puede unir al gran de orda ¿No me sale thingyач? Ah, ahí Ay, ey No, no te puedes unir al gran de orda No te pido un gran m... Ah, no te pido, no te pido No te pido un gran Ah, ah, no te pido un gran A la tambora ¿Sí? No te pido un gran No te pido un gran vamos a activar el mío o el tuyo horda el oro porque el tuyo es de 7 no entonces no lo tienes de 7 yo tengo uno grande espera primero los vamos a invitar primero los vamos a invitar a la asociación exacto estoy viendo aquí no son animales en la granja ok estamos ahí crear partida revisar que la partida con cuadrado verdad ahora me hace qué pasó aquí bueno ahí estamos entrando yo me lo agregué en la otra cuenta pero no ok listo no estamos entrando jugadores creo que son jugadores y vamos a invitar a amor y ahora elegir prometo estoy olvidando bueno mira bro que hay que recuerdo que crear sesión privada visto le dar invitar jugador me busca me invita yo la acepto y cuando me salga procesando actividad yo te tengo que decir rápido para que tú te salgas de todos con circos invitar jugadores que no lo miraba ahora sí ajá joan horda ok te voy invitando horda horda listo estás invitado cuando cuando tú ya estés echando me dices verdad para yo salir exacto bueno yo te digo cuando te diga procesando actividad te sale de un ok listo ya la acepté ya te voy a decir ok procesando actividad estoy saliendo irse 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 vamos me estoy yendo ya está seguro de que quiere salir si verdad ya no funcionó lo hizo muy lento vamos a ver vamos a ver por qué si lo hicieron no funcionó no tenía que hacerlo más rápido ok me mandó para que talidad de otra ventana otra vez y oscuro oscuro esta mierda qué pasa ok crear partida privada esta mierda se pone lento pantallas otro acá otro allá me estoy sentando y bueno invitar jugadores hoy ok verdad te invitado la gente ya te digo procesando actividad ok listo y listo ya hayas salir esta vez lo hice rápido estoy en los cielos la cinemática que está cargando yo ya aparecí estoy aquí en modo libre déjame asegurar que en escenario jugadores listo bro estoy solo ya los invito entonces ahora nos invitas invitar a la sección albarenga ya te invité alba joan invitación a joan alex pro invitación alex pro y gamer fair invitación a la sección listo también lo invitaste y bueno mirarte algo de tomar y gamer porque no habla quien sabe bro ni idea bro me avisan cuando tienen la sección muchachos ya estoy aquí en la mitad de balanza yo estoy con joan ah este es joan hay chevere bro perdón mira como me dejaste la camisa bro mira mira la cara como me la dejaste otra vuelta me llenó de mierda yo alba tú dónde está bro no te veo aquí donde dice un rótulo el guante seguro aquí en valentine estoy viendo la pelea de joan y alex pro es mi ciudad hoy así que la que te gusta a mí me gusta me gusta el blog el desorden bro hoy hoy no sé si mira lo que pasa es que si hacemos misiones de naturalista cuando salgamos de la misión vamos a perder la sección privada si me hago entender ah ya entonces quiero hacer aquí la carreta entonces vamos a hacer la carreta y después seguimos con lo de naturalista listo pero mi carreta mi campamento es de 4 o yo voy a activar mi campamento invito a cuatro y ya alba y el que quiere entrar pero pero el truco el truco y yo lo pacharon pero ya lo pachaba si el truco está parcheado pero lo dijo me lo dice que sigue funcionando entonces tres veces tres veces yo lo he hecho pues probemos 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 un par de veces si se ve que ya no se puede entonces que hasta parchao yo lo intenté yo lo intenté espérate yo mira que iba a crear el plan espérate crealo crealo él no está espérate 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 bien a ti porque me mataron o dos voy con mi cuchillo de oro me voy ya me fui ya voy con mi cuchillo de oro alba ya te invité yo ok y adentro vas de de caballo ajá y ese a mí no está acá ay corre 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 él vino al grupo yo mira que se unió al grupo y ya lo invito a la sesión nuevamente lo acabo de invitar a la sesión y no entra y no sé así que pronto te vas a alcanzar ven acá Alex y cuando hiciste la carreta no se te pierde no eh como si me metaste no dos dos me metaste Johan eh aguanta el viaje con Alex espérate que estamos parando una cosa aquí se perdió si como estás mi bro ok eh bueno entonces voy a a traer el campamento más cerca para hacer la carreta espérate y todo bien bro todo ahí tranquilo todo bien todo bien espérate ok campamento en propiedades campamento tamaño y ubicación campamento eh 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 ya ya lo puse cerca para y listo para hacerlo entonces pero muere tengo más vida que tu además además te tengo el traje bueno ven acá ven acá voy pa voy pa voy pa que asco bro bro estoy viendo aquí que nivel soy yo casi te mato ni una me podías pegar solo porque tiene más vida por eso me ganaste yo y vale 850 ya te estoy invitando desde hace rato miembros sí yo estoy en el clan a ver no porque porque estamos enemigos no es que yo hice mi clan para ok pero ahora sí me uno a lo de horda que estaba viendo los caballos y pero espera tp porque no te puedo hacer daño diablo 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 ah bueno entonces listo vamos a hacer el que se quedó se quedó afuera bro y a mí no me aparece qué pasó yo estoy fuera yo estoy fuera no tú estás adentro alba aquí me aparece oh yo estoy adentro ok 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 el clan puede no ser lo más grande el clan puede no ser lo más grande no no ah sí 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 si nada más es de 4 se puede estar de 7 mira anda hasta el campamento espera yo creo que ahí se puede hacer grande porque es para un campamento tamaño de ubicación pones grande lo pones otra vez y está perdón perdón quiero subirme atrás quiero subirme atrás pero no me deja espérate estoy aquí enredado con este espérate oh sí tú puedes hacer vete donde dice campamento y propiedades ahí das campamento ahí dale tamaño y ubicación ahí te pones una ubicación sale campamento pequeño campamento grande aquí tengo me aparece el campamento grande que lo tengo en negro campamento pequeño yo la última vez que fui también o si mire que yo quería hacerlo grande y nunca me dejó la opción no sé pero antes yo siempre grande lo tenía y sólo que pequeño y pequeño pero ven acá escúchame tú tienes la carreta llena y tienes el campamento grande sí sí entonces invítanos tú a nosotros ya ya y lo probamos con el tuyo bien este John hoy es Johan ya se está jodiendo bro después te mato John déjame hacer el clan por lo menos me vuelvan hostigadores me vuelvan hostigadores bueno Alex ya está invitando Alex ya está invitando se está invitando Alex ajá listo ahí está alba ya entraste hola llévame 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 horda pero espera que no te quiero tumbar ahí está no no porque ya está en el mismo oh yo pensé no este Alex tráelo para acá que viaje rápido ponlo por esta zona el campamento claro pero estamos todos acá y nos vas a mandar para otro lado acá un momento pues viaje rápido no este este man tiene algo con los viajes rápidos bro estás aquí cerca y te quieres viajes rápidos bro pero es el nombre viaje rápido vamos vamos qué es que Alex anda presumiendo que tiene mucho dinero es de forma el estilo estilos de juego estilos es del parkour como comida coman comida de la gente que está el desafío es una sopa de una sopa de montón gorito abro alguna o una de esas de como se dice de pezuñas de cerdo es una buena comida una lengua de vacasada o un frito de cabeza de chancho tengo un antojo con una sopa así lo que más rápido hay mejor que eso ya ok pero recomiendo de la comida más barata que eso para más barata que tu cocina y ahora sí ahora siempre que primero tenía hay una de una sopita de arroz con lo seco de arrocito ahí con agua y la de carne ahora ya le pusiste buenos ingredientes y hoy y esa y esa y esa mecha me burro que anda llena en la cabeza o ese la mecha de antonio banderas a la mecha es cada mecha es famosa de mecha de hollywood hasta medio por disparar la colita a la colita del pelo ahora de meterle meterle fuego a esto me va a decir no es que como la bella del cantil pero como uno de los tipos de los metros no no tengo no tengo no tengo la no tengo la y que me echa ya me echas aquí como 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 así el pelo largo pero no sé pero ya esto no está repitiendo de la mechita esa que ando de perla claro ya le dije que la colita de perro y que dice que es otra cosa que es como pero una cola de un pelo y él es lo mismo algo y lo mismo mocha mocha por favor mocha mecha mocha es el de costa rica eeeh belleza de break weight lista semanal de coleccionables carrillera doble bar con una carrillera tengo aquí recompensa a promo de rockstar pero me dieron una una de uno de esas cosas pero las cosas esas que van en el pecho por el paseo por el paseo y un encontrado pase pero me lo han dado la carrillera está donde hacen a la munición que anda colgada en el pecho yo no la vida hasta hoy tengo a cogerla y carrillera doble bar con recompensa a promo que rockstar ok la hemos cogido que le dieron carrillera farfall algo así o a mí también me la dieron ese no lo tengo el señuelo de especial de río no lo tengo premio de playstation plus señuelo especial de pantano premio de playstation plus cuáles sean eso tónico y bueno munición tranquilizarte la tengo en la otra cuenta los 5 premios de playstation otro mapa de tesoro norte de clic yo tengo bastante si yo tengo bastantes mapas de tesoro a ver cuándo lo hacemos ahorita te voy a explicar algo que tú debes de tenía y oro guardado más mapas de tesoro este en premio no en premios premios por medio de los dos 8 este va en ocho previo beneficios ayuda a progreso habilidades te va a meter en progreso te vas a ir a premios o ya premios te metes ahí a cualquiera y ahí te tiene que salir de algo amarillo en los amarillos te tiene que hundir restablecer premios cada restablecer premios te van a dar pepitas de oro no tengo ninguno amarillo por ejemplo pero me buscan en los demás en los demás en los demás o si aquí tengo amarillos restablecer si te deja restablecer premios ahí te daba ahí te da oro ahí te da uno pues la restablecí el día el día obtenida en lo que me ha pasado dale asesinato y te da oro te da oro ok ahora mira otro te va a dar otro ah son los son los boletos pero voy a los de oro nada más porque tengo unos de bronce y nada más no no de oro solamente bro o ok si a los amarillos ok yo tengo aquí bastante pero ni para el inicio porque son gratis y sillas tampoco se me fue la conexión está fallando parece si está poniendo la vaina me sacó me sacó o acá tengo otro amarillo y vamos a ver pegando lo puedo restablecer pueblo visitado 12 de 12 pero no lo puedo restablecer vamos a ver acá ahora tengo varios nadie no hay problema deja restablecer ah si no todo lo que deja restablecer si hay algunos algunos y te dan oro ahorita te mira ahora mira dónde está el oro para que vea ok aquí luego pero no atacan ah están regañando a john ooh una locura jajaja jajaja bueno pero ahora te miras donde está el oro para ver si te aumentó pero yo te hablo desde los premios de los de los como ha pedido como esos son premios que son a nivel general del online aseguro que va jugando verdad como el avance del juego entonces por eso como había salió 112 entonces pueblos visitados 12 de 12 en el trayecto del juego el progreso s que por eso te da un premio y todas las cositas yo no sabía de esto primera vez que se ve o esto eso eso me enseñó o ya yo no sabía que no sabía de esto restablezca tengo otro para restablecer y ya está lejos voy a meterme aquí en el prado a ver qué más a ver qué más pero yo así que yo así que en la sesión me voy a meter no voy a meter a la otra cuenta ok ok yo ya me está aburriendo yo no tengo nada ok mandarme un mensaje y todo lo que me invito invíteme a algo así me entiendes en el otro lado bueno yo creo que lo tengo que tenga que usted ya está en la carreta bro yo me quedé en los premios bueno ahora sí voy a ver el oro lo voy saliendo tengo que estar por la cerca de ustedes pero si me ha dado oro me está dando ahí me está subiendo 40.40 40.4 orecillo ahorita ahorita bueno no tenía 22 50 ahora tengo 44 tengo de oro 4 30 me dio un tanque bro medio castigo dos barras o sea por 20 pepitas no me dio las dos barras de oro claro tiene que estar pendiente cuando se está chequeando eso y lo establece bro los premios ok ok el truco a ver si me espera me esperan probos para llamas lo puedes llegar a tener a meter aquí y más dice en ese juego hay jugadores de forma y también pero también uno que otro euro jajaja alexa pro alexa pro se llama llama una alexa que para pasarte las riendas y llegamos al truco a ver si sale pero hay que esperar a alba chuta y si no sale y pierdo la carreta debajo también me lo cago bro pero si tú eres el que está más adelante qué cosa la lleno pero 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 tú no cuenta lo que la mamá mata un animal y la mamá se cabrea que es nuevo verga alex mato un animal y la pelada se cabrea la 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 harriet es el man que le vende la la pelada se sabe un hijo de puta porque se cabrea la pelada casi la entrego anda pensando en la pichuda a mí claro ya esperemos a aquí voy pero es que me quedé viendo esas cosas estas son mexicanas pasamos ni cabrón y por oh fuck me he tirado por acá yo te he tirado a la ful ok hay bandidos ustedes ya llegaron lo están matando ahora ok pero que me tiré acá por un foco y río que mierda el cabrón carrios y ancho y está a los voy a por un río de mierda nunca cruzó de río de puta johan que le manden un mensaje a su tío no a mi bro a mí le dije no entiende al revés las cosas lento para invitarlo porque yo no tengo la cuenta de él o sea no sé cuál es una y la otra cuenta puta hijueputa me he caído bro puto caballo hijo de puta mierda está antes de la vuelta sí que me tiraba y por mierda bro solo me tira por mierda que son bastante difícil de caminar ahora por el camino pero bueno ahí atraviesa el río vienes aquí por querer coger un atajo entonces se me hace más difícil la cosa corre cabrón y usted hasta donde fue localmente la carreta ya a armadillo algo así encima o menos antes de armadillo antes de derecho más valentamos y antes de por ahí o fueron trayectos largos para que nos dé más plata cuatro minutos nueve quedan ya está cerca ya está cerca te insíbrame el mapa ya está cerca este que iba a hacer ah voy a sugerir a a joan si joan es lento 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 ahí está ok ahorita ahorita después del carretazo lo invito si después después le mando el mensaje y lo mando a otro si y que dice saludos a Alex y a Horda saludo bro como abro y que tengo una curiosidad y que aquí a donde aprendiste jingles bro en colombia como una linda porque estaba diciendo a Alex que aquel día que estaba platicando entendiste bien toda la plática y y le dije yo a Horda y que tiene que saber buen inglés porque entendió todo así como era la placa si la entendiste así así mérito y me quedé con eso que te iba a preguntar que como habías aprendido inglés eh muchacho esa carreta yo no sabía que entendías inglés imagino que si lo entiendes lo hablas también más para atrás esa carreta va más para Alex coge la carreta bro ok bro me voy acercando al punto verdad a lo amarillo eh hagamos algo que paso eh eh a mí montate tú con Alex allá trepado ven ven subete trepate trepate que te paso en la rienda ahí tú entras y me avisas para salir a ver si yo no vale eh exacto exacto a ver eh alex tú vente para acá para el punto que tú eres el dueño de la vaina no pero bueno vengase para acá bro así es el truco vengase para acá yo no sé subir en la carreta pues por eso no te sale por eso no te sale claro y yo escúchame y yo y yo me meto con a mí en la carreta para que no haya tanto en el punto ya dale ya no te metiendo me avisa cuando te has punto en el punto no pero Alex que tú haces la vaina hace vaina hace vaina hace las cosas mal pon presionado cerrar la aplicación cuando tú escuches el titi la campanita cierra la aplicación y de uno y que crees que estoy diciendo bueno porque tú estás diciendo que a mí te tiene que avisar tú eres el que tiene que estar pendiente del vainito de arriba del chulito no pues le diga a veces sale la persona y yo salgo bueno güey ya no pasa nada dime dime dale pues dale a mí suavecito suavecito y que no toque a los muchachos que no los toque no toque a Alba y no toque a ahí va ahí va suavecito dale cerrar la aplicación ya ya nada marita lo parcharon lo parcharon Alba invítame mi colectivo a ver si no perdí mi carreta Alba está ahí Alba bien invítame un colectivo para ¿ustedes fuiste a Alba? no 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 se da alba no 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 me da ningún colectivo ¿de qué en este caballo? ahi me da 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 si ya 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 me estoy pidiendo si 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 se lo por ella no no creo bro no creo que se pierda ¡Suscríbete al canal! 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 más legendario no estás alba hay que invitar ok verdad yo ame de verdad en serio a donde fui ya escuela o como aprendiste pero como aprendiste inglés me quedé curioso porque nunca nunca me imaginé que sabías inglés y sabe para el buen inglés pero también no te puedo invitar porque tienen muchos planes activados tienes que desalte de algunos planes y está lleno de clave yo a mí de tal claro voy ya y ahora falta a mí no me falta yo y todo yo te sé que iba a ver mi campamento bueno vamos a hacer lo siguiente ¿Qué haces John? ¿Qué haces? Buscando el animal legendario que hay por aquí ¿Será que si nosotros Iniciamos una misión Perdemos la privada, ¿cierto? Yo creo que sí, ¿verdad? Si iniciamos una misión Y quizá Sí, bro, porque Como nos manda para otro lado Yo creo que sí Ok, bro Puro mía, Califa, jaja Yo adiviné lo que hicieron, jaja Eso es mentira que adivinaste, bro Entendiste bien Bueno, vamos a hacer esta La que está aquí, pues ¿Cuál? Esta que está acá ¿A qué vamos? Misiones de qué Que yo estoy medio allá En otros mundos, la menina Misiones normales Hacemos misiones normales Que vamos a... Misiones de Miga Califa Vamos a hacer Misiones normales Es que... Dejad la radio No Empujo a un tipo de la web Empujo a un tipo de la web No, hombre Sabe que vamos a hacer Misiones de naturalista Para eso está esa mondad Que vamos a hacer esto, ¿cierto? Vamos a hacer naturalista Vamos Vamos Que quiero Quiero conseguir el caballo El Gixi El Gitano Claro Vamos, vamos Vamos para allá ¿Por qué? Dice Yo aprendí inglés Porque a me Me enseñó Ah, ok Bro, y qué me... ¿Y qué pasó con mi cabrón? A mí, a mí, bro A mí, con su mondad que hay No, yo quería que Es que esos cabrones Me lo habían disparado Que me lo habían matado Y aquí está Por aquí está Por aquí está No, yo pensé que esos Me lo habían disparado Y que me lo habían bajado Aquí no estoy yo Por aquí no estoy yo Ah, míralo, míralo, míralo ¿Quién? Al mondaco legendario Lo sedamos ¿Quién lo sedamos? Vamos a curarlo Sí, 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 sí Pa' coerle la muestra Pa' coerle la muestra Oh, el animal Oh, ya estamos en el animal ¿Qué es? ¿Qué es? Un animal legendario Un jabalí legendario ¿Qué es? ¿Qué es? Es un pujo Un jabalí Es un perro Un perro con pelo Ah, jabalí ¿Un perro con pelo? Qué raro ese animal Un perro con pelo ¿De verdad? Qué animal Qué animal más raro Ese perro con pelo Ah, qué risa Listo Sostenible Oye, bro Oye, bro No, dímelo Oye, bro Yo le metió la compueta Ey, bro Y ven acá, miren Deja 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 sacar más muestras Acérquense Acérquense Hoy no ha llegado marihuana Buena, Tommy No Era para Era para Era para Diablo Mi tío no agarro la muestra No, con uno que agarre la muestra Es suficiente Ahora todos la cogemos Es una buena misión Este es modo libre Oh, modo libre Pues yo no cogí muestra, bro Pero ahí me aparezca Esperen que voy a cogerla Ya tomaste una muestra De este Ya la tomé Yo no sé cómo la tomé Ey, mi caballo Mi caballo Mi caballo Dice que la tomé Ay, qué risa Diablo Ya, ya Vamos Vamos de la coge Oye No le hace daño Ni al caballo Esas explosiones Es que no es su amigo No hay su amigo Miren, miren Oh, sé que hasta el caballo Hasta el caballo Es amigo Dale, vamos Uff, fuck El vene Ah, pero no mato ahorita Creo No, no, vámonos Verga, esto se fue Verga, esto se fue Yo le he quedado Verga 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 Y se cae el alba ¿Me caí? ¿Y mi caballo? ¿Me caí en mi caballo? Y yo me caí el caballo En el caballo de orda Y yo me caí con el caballo de orda Oíste, este alba Oíste, mas híjiste ¿A esta hora así? Vamos a comprar Aguanta, aguanta Aguanta, mucha chanza Voy a... voy a hacer flechaza explosiva. ¿Flechaza explosiva? Sí, flechaza explosiva. Ya, sigue. Sí, y sigue donde la vieja. Ah, bueno, yo creo que Alba tiene muestra, ¿verdad? Tú tienes muestra, Alba, no, para que le venda a la vieja, ¿no? Y cogió ahorita la del perro ese con perlo. Ay, yo quería que era un perro. Ah, bueno. Nos han engañado, Ale, nos dijeron que era un perro con perlo. Oye, y Johan, que era un puma. Y que mira el puma ese, el puma. Y Ale se asustó diciendo que animales ese. No, pero yo sé que animales para... A ver, para ver, sí, sí, sí lo tengo. Me da mucha experiencia si le vendo a la muestra de jabalí legendario. Sí, sí, te da mucha mucha experiencia. O sea, cuando puedes recolectar 4, 4, así o la que sean. Y cuando vas a vender, te tuve un montón de nivel. Ahorita quizás no va a ser mucho, pero al llevar, o sea, en que más muestra llevar, más te sube de nivel. Oye, tengo ahorita, tengo como, tengo, como 20 muestras tengo. Oh, che, eso te va a subir un montón. 5, 2, 5, 6. Oye. Y aparte te da buena plata también. 10, 11, 13, 15, 16, 16, 17 muestras. ¿Por qué te es putada mexicana, bro? Bro, porque le matamos al jabalí ese, bro, mira, ¿ves? No. Jajajaja. ¿Sen putada de verdad o no? Mi libro tengo. Sí. Ella se da cuenta que lo mataron. Mi libro. Oh. Vero, ves. Oh, sí, ahí está diciendo, ahí está diciendo. Está hablando esta vieja. Sí. Inicenla. Pero no, es que la putada no me dejan. ¿Cualquier cosa? Aló, tío, ¿cómo está? ¿Tenemos a mí? A ver... Bueno, crea el clan. Ale, tú crea el clan porque no me dejas a mí. Crea tu clan porque... Cernero, Lobo de Piedra Lunar... Y Zorro. Tío. Aló, tío. ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Jorge. Jorge, saludo, ¿cómo está, bro? Ya se fue. Se fue enojado porque no le contestó. Le escuché bien. Mi tío está sordo. Yo escuché a penitas, a dos tíos, algo así. Jorge está hablando de mí. Oh, saludármelo, dile que saludo. Me uno, me uno al clan. Sí, 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 al clan. Pero soltadme. Jorge, saludos, saludos. Disculpa, es que no te escuché, bro. Me he unido al de Alex Pro. Sí. Ok, bro. ¿Y qué hace Jorge? Trabaja. Joan. Ah, ¿qué pasó? Le está hablando a tu tío. Ah, Jorge, ¿cómo le va? ¿Está trabajando o qué hace? Está trabajando. La otra semana viene con papá a trabajar. Oh, ya. Ok. Estoy concentrado aquí, quebrándole la cara a este Alex. Uy, 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 uy. Horda, horda, pero muévete. No, nada, 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 nada. Bro, yo soy un lobito. No, pero muévete. Conmigo no puedes, tú. Conmigo no puedes. Ustedes conmigo no pueden. Ustedes conmigo no pueden. Ustedes conmigo no pueden. No, yo soy. Hoy te voy a enseñar, hoy te voy a enseñar quién nos puede. Tú eres la lobita, lobita. La lobita son deliquí. Estoy una loba. Alba, ¿ya viste la loba? ¿Dónde está, Alba? Ahorita estoy acá con mi loba, bro. Acá estoy entretenido. Uy, cojo. El lobo versus el puma. Ven acá. No, ahorita estoy con capirucita roja. No, pero déjame parar, déjame parar, déjame parar, déjame. Ya, ya, a ver si. Lobo versus el puma. Una pelea. ¿Quién ganas? ¿El lobo o el pongo? Se murió el lobo, bro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acuérdame mucho de Viagra. Y ahora sí, ven acá. Espérate, bro. Es que a Alex no lo puede matar porque se toma tónicos. El tramposo. Claro, creo que uno no sabe. Es que tónicos. Tramposo. Dale. Oh. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega tú, pega tú. A ver. Pega, pega tú. Pega. Dale, dale, dale. Aquí le voy, aquí le voy. Pega. Pega. El ganador se lleva un premio. Cúbre. Cúbre. Cúbre, chucha. Ay, hay tu puma. Cúbre. Se me cansó el muñeco ya. Mira, me iba a matar Mira, me iba a matar, un golpe más y me mata creo No, porque se me cansó, tenía poquita energía No, no, es que toma tónicos, toma tónicos el tramposo No, ya estoy muerto, ya estoy muerto Mira, mira, tenía poquita resistencia Estaba casi muerto ya Ey, bueno Alex, comienza esa manda Es que tenías algo trabado, tenías algo trabado en la garganta, te lo saqué Han incapacitado a Alex, me aparece ahí Ven pues Alex, a ver a quién le vas a ganar A ver, espérate No, yo no me he echado nada, yo no me he echado nada Esta es round 2 A ver si le ganas al puma, ¿dónde estás? Ay, casi te metes Ey, ya te comienza eso, bro Aguántate un chance, ¿dónde estás? Mierda, pero para eso Toma, uy, uy, tenías algo trabado, tenías algo trabado, tenías algo trabado Te lo saqué, te lo saqué Venga, oye, y quién pegó un tiro, vi que ahí me pegó un tiro Eh, es que no tengo ni fuerza, ya es que este Bueno, entonces yo creo el plan, bro Y comienza esa manda No, ya, pero, ahora sí le invito, sí le invito Porque No podemos estar esperando, bro, toda la vida A ver, vamos a darle Eh, Alba, ¿lo cedamos o lo matamos? Y como tú quieras, a lo que tú quieras, no, a lo que tú quieras, bro Yo lo acompaño a lo que sea Ah, bueno, lo cedamos, lo cedamos, dale, pues lo cedamos Ok Deja ver, deja ver los animales que estén aquí listos A ver Está el carnero, que yo lo tengo El lobo piedra lunar, que yo lo tengo El lobo, ya todos los tengo Ajá ¿Cuál es el otro? Uy, tú como ya tienes, eso de Trish Prime, ¿verdad? Ese traje que tú tienes, Alex ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Ese sí? ¿Lobo, carnero y zorro? El zorro, el zorro porque el zorro es animal salvaje Ah, eso fue como ayer, ¿te acuerdas del zorro? Que se metió el agua, es el mismo ¿Ese? Es el mismo, sí Entonces, lobo, pon el lobo, que es rapidito de hacerlo, el lobo, el lobo El lobo está en la parina, así que ponga ropa de frío Dale, dale Dale, dale, comienza esta monta Pero espérate, 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 Alba no está en el grupo Espérate No estoy en el grupo Estoy en el de Alex Pro, estoy en el de Alex Yo también Ah, te necesitan, te necesitan Creo que no está esto, Orda y Amet Yo lo invité No, no, sí, unión Amet, creo que ¿Qué pasó, qué pasó? Hey, hey Mira la niña usando, usando Arro Pero esta gente, ¿quién es? Amet, Amet, Amet Oh, no, no, estos son ustedes Pero ven acá, yo con quien estoy acá, miembro del clan No, falta a Johann y falta a Alba Este, me voy a unir a tu clan No, ya me oído yo estoy fuera porque yo los veo en rojo yo también los veo en rojo y como se llama el plan de álex como se llama el plan de álex los coronavirus o si a este va a reincorporarse ahora yo no sé por qué me había tirado fuera ya me corren con por el rey con rencor por el victor así no me deja unirme no me dejo unirme tengo como cinco planes también tiene que sabotar uno daniel daniel quiere que te invité más bueno te voy a invitar al grupo hay si quiere pedir ok sólo por para porque ahora lo invitar y se me olvidó de invitarlo no está ah si yo tengo el mío y el de la liga que tiene que invitarlo Y ahora te vamos a invitar pero se me escapó Johan, Johan, mata a Ale para ver si se destraba eso para ver Tú que no estás en el plan Trata de sacarlo, padre Y si tiene una dinamita aquí adentro de esta casa Mirala, bro, mirala No pasa nada, no creo que no se muera Verda Y los aquí Ah, no, no Voy a salir y me voy a entrar Ey, mira, mira Mira la señora esta como que va Aún vale el colectivo que le mandó Que le mandó a Met, aún vale Ahí me vuelo Ya van a ser las 5 de la tarde Y yo al almorzador y tengo amores Jejeje Y eso que pasó Verga, el caballo marica es Te tiro Que inete, más malo es Bueno, salgas Más de la clase de Alex y que Que se mete en otro Verga Jejejeje Ay Mierda Quien se cayó por ahí Escucho y te dice Jejejeje Yo que siempre este juego Después que aparezco me tira en unos precipicios Me voy a tirar Mierda Mierda Verga Mierda Verga Mierda Verga Verga Entonces que vamos a hacer Una fase en grupo Ale ya bro Yo me, 50% Ahora Voy a ver un video mía tanto Ay Ay Y no, y no se cae sino que yo Verga Y no se cae sino que yo Verga ¿Quién están regañando por ahí? Alex Yo, yo, yo soy de mi casa Yo me estuviera haciendo la paja Si tuve razón Nada Solicitos, solicitos bro Después que no he comido, después que no he comido Después que no he comido, después que no he comido Porque puede ser aquí Mismo no está Ay No puede ser No puede ser No puede comerte algo ¿Qué? Si Solo que, solo por estar jugando Que han, que han, que han ido a comer Yo estoy aquí Aquí, aquí está la brenda Uhum Ya, ya activaron el clan ¿Eh? ¿A qué clan me uno? ¿A qué clan me uno? Ya, lo utilizamos Dale, ya Ya se del clan me uno Ya se del clan me uno Ya, ya lo utilizamos Acabo de cedar una culebra Acabo de cedar una culebra ¿Dónde está la culebra? Aquí, donde estoy yo ¿Dónde está culebrita? Y donde está culebrita Listo Bro, que yo le puedo sacar a esta culebra Bro, ¿y qué iremos a jugar más tarde después de esto? No sé, bro Por si vamos a jugar otro juego Ya, mi amor, ya, y si me voy a tu casa Claro Llegué El Balmy casi no se usaba antes, ahora es un rifleto indispensable ¿Qué están haciendo? Los Balmy, no sé cómo es el Balmy Alba, ya está adentro Eh, sí, ya estoy en el grupo de Alex Yo tengo tranquilizante y necesito plantas Y estos rojos que están aquí, ¿quiénes son? Joan, y ¿quién es el otro? Ah, no, 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 un animal que está por allá Ya, ya sé, pero no, no sé por qué no, me encanta Yo no sé yo, no sé qué pasa Que tú siempre Es raro Pero cuando Si te invitan y no puedes entrar Cuando hay bastante gente Uno no se pone de acuerdo comienza en esa montaña joan siempre con eso que no pueden hacer lo que borre clanes si llegó limitación tienes que entrar no sé por qué no te deja entrar porque es tan sencillito que no puedo de entrar yo ya acepté esa papá y no me dejan en planes de pequeños grandes grandes de 777 es raro no pero hoy esto que yo no sé por qué siempre siempre a mí me pasa esto y no tengo ni claro tengo el mío y yo no sé por qué pasa eso a veces cuando pasa eso al principio que ya y no sé esos clanes que es lo que pasa y te lo borran y te hace otro entonces ya se arregla esa cosa no sé si te ha pasado ya y lo ha borrado también nunca me ha pasado yo me hice un clan de una y nunca he tenido el problema de tener he visto que otros jugadores tienen ese problema a ver lo voy a borrar y se está borrar tu clan el primero que ya hiciste y después vuelve a hacer otro y ya bueno pero comienzanla mientras que johan hace eso por qué ya elimina a ver invitenme invitenme eso se hace rápido 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 y todo me sale con la carta me sale con la cartita de que ya te invité ah está bugueado como es que te hubiera bugueado johan está bugueado a ver te voy a expulsar de mi clan te voy a expulsar y te voy a hacer no sé por qué pasa eso y que dice un fifa contra hortas ordena me cogió miedo no le diga fifa horta que ya le va a dar hambre se va a ir a comer pero quien dijo esto quien dijo esto y que dice un fifa contra horta creo que tendré que salirme y volverme unir bueno bro pero entonces comienzanla mientras que él hace eso y luego piedra zorro y cajónero el sordo y yo ambos las de tu clan si ese otro gasto 200 dólares de la nada 200 te cobra sí pero es que siempre ha pasado eso con jugadores pero que a veces no se pueden unir a los clanes entonces lo han borrado y ya se hacen otro y ya quedaba normal que ahí sí ya se pueden unir y todo un anillo comentó y marihuana no nos ha parecido hoy que siempre está viniendo pero no ha venido a ver qué pasó como lento también para hacer esto lo estamos tomando demasiado tiempo se está iniciando la gente está hablando y ahí no puedo hacer nada vamos a hacer algo pero estar ahí solo haciendo ahora estamos aquí viendo lo la gente está hablando ya de la persona dentro marihuana ahí está marihuana llegó marihuana bueno como estás hay todo bien pero hay todo bien y que dicen las colombianas no así tú lo eres y ya cuando te invito no tiene nunca nunca vas a jugar sí pero no sabes qué pasa sabes qué pasa que con esta sesión y está aburrido vamos a una sesión muchacho abierta y ahí se unen a la mía y ahí vamos para una pública o nos unimos nos unimos y nosotros ya vamos a tener la sesión nos dice y ya nosotros nos unimos solo ni aca ni aca puro ni aca ni aca puro ni aca ni aca no no la he visto ahorita voy a ver y ya ve que te apoyar vamos a ir a ver mexican marihuana daniel dice dile a me que comparta audio a que comparta por dar un par de alguna un torneito de fifa hoy pero podemos ir a jugar en los clubes pero ahora encontremos un club bueno estoy aquí el de los reno no me gustó este día porque ha hecho todo era esa esa payasada me entiende a mí me gusta la cosa del interior del ritmo lo era puro para como que son payasos o la puerta de bebé echaban un gol de la risa a otros no se pegaban la pelota jugar con gente así informar no me gusta hay gente que juega serio ese juego cuando lo voy a hacer yo es divertido pero pareja tan que era no me gusta dale bueno puede proteger y juguemos vemos y llegó marihuana mexicano o marihuana mexicano mexicano hoy y el de compa horda y como anda bro todo bien bro todo bien bro pero de esa cosa así de que ese día que entraste al grupo bro de su noticia se hacía eso no está bien invitado y si aquí está aquí a mes alúdame saludo con país y compa y tibiré como la y que pasó y que soy marihuana como da tobro bueno me voy me voy ok joan ok ok yo bien pero de yo digo alba hay que invitar alba hay que invitar ok bruce a a mí y listo ok pero ahí no puta que mierda para chavar una cae en la carceta no joda si bro y ese era el propio pablo para para ganar dinero 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 dinerico 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 te saco bueno y entonces como hacemos pero nos va a dejar ahí la sesión bro a ver a mí se me va a sacar también qué mierda eso de este juego pero estoy en una venganza para acá no me ha sacado pero que ya está en una invito yo a mí también cargando procesando invitación ok voy a la diame es que como que se desatura esta vaina no sé si hay poquito pero hay 246 voy a ir a nada no me he quedado en esta mierda no pero esta sesión estaba muy buena y me saco no ahora que saco y hoy he quedado buqueado hay puto juego un bro está monda está mal es que yo no sé rostas debería ser como gente a que si te saca te mande por una sesión sólo le saco me saco esta mierda entonces quien está en sesión voy 60 por ciento apenas 60 pero pero alba alba no te metas para la mía más bien yo me voy para tuya y bueno yo me ahorita me fui para modo libre para la de alba ok mami que tú quieres que llego tu tiburón pero e bro ya yo tengo ya ya salió el gta 8 ya va el 8 diablo yo ni cuenta me di yo me quedé con el 5 y yo ya salió el 8 y fue y yo salió el 8 se presenta por allá en por donde abro a se puede ir alaska a nueva york a florida la mierda hasta panamá y honduras y 7 a 8 yo creo que está por donde se llama por acá la montaña por los éveres como se llaman en los países a la bondad pero es de nuevo me sacó esa bondad no joda me está cargando 20% esta mierda se puso lento bro esa bondad no entró ni en una sesión y ya me sacó 30 va ahora porque ya dejó el bondad bueno parece que a cargo de un solo yo ya estoy en yo ya estoy en sesión bro agua web para allá mami que tú quieres lo que pasa es que se saturan las sesiones se satura eso deberían arreglarlo verga que vayan a la verga vecino pero el vecino al otro día y aunque hay un gallo hay cantado a todo cantar era del vecino pero es que yo tengo vecino bro y el tamaño del campamento viajó lo pequeño me deja hacerlo es muy grande ah bueno nada más somos tres así que dale sí pero que no pero no no yo lo tengo que crear porque alba no tiene el nivel 5 de naturalista bro tiene que alcanzar para hacer la misión encima voy a entender para que las activas ok bro 90 por ciento a ver a rezar a ver si no me saca esto alba y te invito listo ahí está ya aparecí me uno a la suya ya me, ya me, ya me uní listo vamos a, toca esperar nomás a mi ok bro ahí me estoy uniendo ahí están los perros perrito perrito hay que sedarlo bro ya se da para no oh ya aquí está la muestra bro dale muestra 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 no hay chilla perre chilla ñaca ñaca creo que aquí hay otro me avisa cuando ya estás acá a mí ah si ya estoy ni me había dado de cuenta ok eh toma ahí ya acepta la de una para que no nos saque y de una entrar a la misión ok bro ya la acepté ok tomo la muestra listo eh misión bueno está el castor, el guapití y el bisonte bien vamos a hacer el bisonte que fácil el bisonte listo ahí está ok bro que era otro lobo ve andate para la mierda listo ok mensaje retirado de daniel tamuz dile a me que comparta audio eso fue antes ya ya ajá ay yo pensé a ver que lo tenía y no yeeeen listo gracias ok listo gracias ya le salió se le está saliendo verdad si ah bueno que vamos a cazar eh los animales eso como se llaman eso si el bisonte el bisonte legendario el bisonte bisonte oye pero yo no sé eh piel o muestra eh eh muestra bro muestra bro no eso es lo que tú quieras gorda porque si no tienes la piel ok ok muestra dale para que la tengamos todo este que te iba a decir oa con ales todo es una demora bro joda quien con ales aleja no juega bro ese estilo de alex no me gusta que él es siempre pasando el rato ahí haciendo nada siempre ha sido ok bro de 250 centavos haciendo nada la puede pasar alex para hacer un carretazo yo recuerdo que él estaba ahí que lo vamos a hacer y al final no que me voy a comer y después de estar dos horas tres horas y haciendo absolutamente ya me voy a llevar el el tumba elefante no no yo no lo vamos a hablar bro pero me voy a cascar los manes ah eso sí ok esto mismo aquí es verdad bro ok la pista si aquí hay una pista yo encontré una pista también ok ok bro investiga esa monda ay 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 no ya 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 mami que tu quieres aqui llego tu lobito sí aca bro aca ah m uff mierda me passe hace ah que hay un un sombrerito sombrerito listo bro Por acá A ver Por aquí, ¿verdad? ¿Dónde voy o no? Sí, sí Por aquí, por aquí Ya aparecieron, ¿ves? No, pero esos son lobos Ah, son lobos, hijo de puta, no, bueno Ok Puto lobo Yaka, yaka El arma de un cazador Partida por la mitad Matar animales hará que Harry se enoje Cada vez Ajá, la vieja se cambia Va a estar de puta cuando llegue entonces con la muestra Bro, ese visión te debe tener una fuerza Para quebró una arma Bro, hay que tirarle Buen sedante Porque ese se aguanta Va a aparecer más enemigos, ¿verdad? Ok, viene un iguete de puta Oh, fue, bro Era un puma ¿Puma? Sácame Sácame Lo mataste, ¿verdad? Lo mataste Sí, sí, bro No me dio chance Pero sácame la tierra para que te la cojas Ok, bro Por ahí va el rastro Sí, bro Por acá ¿Dónde estoy yo? Bro Este Tumba elefante Se tumba En una muralla Ahí está, bro Ahí está ese animal ¿Dónde está, bro? ¿Dónde está? Bro, te acabe Encuentro a la manada de bisonte Dice Ah, vamos para allá Acabe, acabe, acabe Aquí está Venga, venga, venga Sácame Me tiran, me tiran el sedante Ahí está Uy, sedante, sedante Lo vamos a matar El clarito El mono El amarillito Ok Este es el monito Oh, el rojito Pero este ya va a aparecer ¿Dónde está? Esta mierda Aquí ve Huélale plomo Ahí está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Está listo, está listo Está listo, está listo Ok, bro Probe ese, güey, puta Aguante Ok, ya está Sácame la muestra Listo, bro Con una muestra es suficiente, ¿verdad? Claro Sí Ya sale a los tres Listo Ahora hacemos otro Legendary Ok Ajá, así subimos rápido, bro ¿Sabes cuál es difícil? ¿Cuál? Ah El Puma El Puma El Puma Baita Claro Claro Ven acá Alba El Naturalista ¿Ya qué nivel eres? Eh, nivel 6 Ah, entonces ya puedes iniciar las misiones, bro Claro Oh, ya, ya Ok Claro Si quieres ahorita la inicio Pero son las mismas, ¿verdad? Las mismas que yo conto Ajá Sino que ya la puedes jugar solo Ah, bueno Entonces, sí, sí Vamos a seguir haciendo las tuyas entonces, ¿verdad? También Listo Para que tenga Vamos a hacer otra misióncita Ok, bro Listo Espérate que no Ah Yo le voy a entregar esta muestra porque no me quiere dejar hacer la misión Yo voy a venderla también Sí, vendela para que se contente en la hipoguta Ok Ok, bro ¿Qué es lo que he estado haciendo? Mierda Misiones, ya Ahora sí me salió Me avisan cuando ya para Ok, espérate, bro Espérate, espérate Y 63 dólares Me va a dar 63 Bro, yo creo que esta vieja es bruja porque sabe lo que uno hace No, da que sí, ¿qué? Listo, bro Alba, ya está listo Sí, sí Ah, bueno, listo, la comienza Ahí está Listo, bro 430 experiencia bacana Listo, está blando la vieja Vamos a cazar un guapití Ok, ok, bro Creo que esa vaina queda en la nieve Si no estoy No, 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 ese maricón aguanta mucho Sí, sí, por eso No hay que bajarse del caballo porque ese huev** sale corriendo Maricón Papite Guapichurri, guapichurri Y llegó me Eh, marihuana Está en el chat Marihuana Bro, y la chela Marihuana Vamos a jugar FIFA ¿A qué? No sé, Olga O te hace culillo marihuana Opa, que pinche colombiano Si tú sabes que cuando yo te invito nunca está disponible Y además yo siempre te doy No me aguantas ahí Mierda, me Ahora me dice que fue de la vecina Bro, de la vecina De la vecina Espérate, bro Espérate, ahorita ven Mierda, la gritona La gritona Vamos, Olga Vamos para allá Espérense, cachona Ahorita me lo cojan en la muestra Y yo me quedo por acá Ciebro Dale, espérate Dale Y que dice No puedo, güey Estoy aquí En mis compas Pinchejotos Antes que me puse el abrigo Porque está haciendo frío Yo no tengo ningún abrigo ahí Aguardado Para que hay Tienes que ir Uy, aquí están ahí Una pista Cabrones Primero al guapití ¿Dónde están? Ah, bueno Hagamos algo Vamos a matarlo primero Y después soltamos al guapití Ajá Cabral, caballo Mierda Ay, güeputa Me tumbaron Espera Que mierda Caballo Mierda Me estaba en todo palito De mierda Tratado Monta tu Hijo de puta Mierda 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 Listo, Alba Estás listo Para abrirle La puerta Sí Voy a coger mi suple Y listo Listo Bueno, Alba Yo labro la puerta Y tú le vas clavando Los tíos Ok, bro Gracias Ahí va Uno Dos Tres Y acá Y acá Vamos, vamos Listo Se da Se da Se da Ahí Ok, bro Ya se da Lo que será Que se caiga Ya se da Listo, cayó Ahí caigo Obtenemos Ayer Listo, bro Por ahí está Mira, acá Marihuanito 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 Ahora Vamos a jugar FIFA Un par de partidos Bro Pero más tardecito Como en la noche ¿Te parece? Ok Papá Yo deja Papá Yo deja un rato Está bien Está bien Sí, claro Ahí jugamos Listo, Calixto Vamos hacia otro Vamos Ok, yo ya soy nivel 8 ¿De qué? ¿De qué? De naturalista ¿Y los niveles aquí cómo se ven? ¿Cómo se ven? En progreso En progreso A veces cuando sube te salta la notificación ahí Ajá Sí, pero Ok ¿Qué errores? Estamos lejos Principiante, ¿cuál es este naturalista? Pero ya vive 4 Nivel 4 Soy Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4 Si eso soy Bien Mira, que hay una muestra de un bisonte tiquitico ¿Dónde, bro? Acá, donde usted ve Ah, pues yo no, no entiendo esta mierda Pero ahora me salto que era nivel 6 Pero de pronto nivel 6 del pase, ¿no será? Ajá Ah, pues es la diversión Entonces, sí, soy 4 acá Y para 5 lo estoy comenzando hasta ahora Ah, entonces todavía no puedes conseguirlo No puedo Para tu nivel Para tu nivel Para que empiecen a Uy, la montura está más o menos Se ve bonita Sí El estilo no me gusta Me gusta el diseño Y ahí estamos Bro, estamos lejos No importa Dice Gipsy Cup Es que no hay Es que no hay ningún viaje rápido que nos lleva ya Bien Bien Uy, ay, ay Qué monda, ey Pero el manaje del logo Mientras el logo me gustó mucho Es el que más me gusta de todo El del logo Oh, ya, ajá De lo viste, lo viste Dice, Orda, no va a jugar Warzone con tus amigos Amé, Alba y Daniel Ah, también podemos jugar Warzone también Ajá Como sea Sí, le damos a Warzone también Yaca, ñaca Sí, Daniel Yo creo que yo no puedo jugar Warzone Ok Ya Yaca, ñaca Yaca, ñaca, ñaca, ñaca Yaca, ñaca, ñaca Yo quiero ver cómo A ver si Alba consigue esa revanchita Y la revanchita está dura Bro, ese, ese Orda se puede descuidar Descuidacito, descuidacito Ah, o Alba lo, lo, le dices a Iki que lo seduzca Mierda Ikicito, Ikicito Así que Iki ya se hable hablar inglés Pero yo, bro, yo creo que ese inglés es como de los chinos No, pero sí entiende, entiende bastante Porque alguien estaba hablando inglés conmigo Y él entendió toda la plática Bro, puro traductor, puro Google No, y cómo va él a captarlo Era una plática que tenía yo acá Bro, es que también el inglés de los chinos sirve un poco Es que en lo que estaba hablando Iki estaba poniendo en los mensajes Oh, a Alba le está diciendo esto Oh, Alba le dijo esto Mierda Claro Sabe inglés, sabe inglés Ikiki, Kij cosa ¿Sabe por qué sabe Bro, puro aprendió por inglés Yo nunca imaginé, bro Ajá, yo nunca imaginé que Iki sabía inglés Porque nunca había dicho Claro Ajá Aha Dile a Iki que yo se francés Yo le enseño Ya sabes con sus mariconadas a me Mierda, ahora Mira, tío, porque tengo malo contigo Dice que vas con tus mariconadas Mierda Oh, oh, porque dices que ya te vas a preparar Para ir a la escuela mañana Que no vas a poder Oh, oh, por eso que quedabas con tus mariconadas No puedes jugar, Daniel Claro Ese Daniel cree que uno se la pasa de balde como él Que no tiene ni mierda que hacer Mierda Bro, esa onda está lejos Ya, ya llegué, ya llegué Dice, le decís vamos a jugar Y ya sale con que no puede Claro, cree que ese Daniel yo tengo todo el tiempo del mundo Eso era antes Pasa muy ocupado Y ahora ya no Este Daniel la más utiliza la pagina y todo Yo de balde, yo tengo mi trabajo A mí Bro, el trabajo de las pajas ay me acabo de echar un pedo y abre las ventanas yo casi no padeco el estómago bro no hay o pasan tiempo para tirarme así un pedo apestoso de verdad pero como con poca comida que lleve aceite esas cosas me entiendes la leche cosas así pero así de lo contrario claro yo casi no padezco no padezco el estómago se tira esos peos de dios tu sabes por qué por qué pero porque cuando cuando le hacen la penetración le dejan la alechación y eso se queda ya pudre y son listo lo vamos a cazar el castor fue castorcito 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 cuidado que te muerde con los dientes bro me muerde la pichula hasta la pichulita la pichulita bro y qué palabras decían ahí en el chat chela y que más no me acuerdo del otro que chela bro la chela y no sé con esta palabra decía un coleccionable bro ya lo vieron porque decíamos chela huye es un arma que es un átamo esto pone la pata y te lo lleva un le hace daño a uno no creo verdad que me lo voy a intentar para ver la trampa es a la trampa esa cabeza no me deja bro ver no 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 deja y a dónde a dónde bro o este coleccional si siento que es aquí dentro de la casa aquí está velo ve aquí en alguna mesita aquí listo ahí está llegamos a la pista por ok bro voy a cocinar unos mascarrones quien quiere marraconcito 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 la pista por donde no iba para acá parece verdad para acá a por aquí que hacer los furtivos es por aquí y tu caballo gorda lo llamaste también me lleve el milla merger y estoy buscando el delito lo encuentro pero tampoco y tampoco encuentro el del sino que me lo lleve de maldad papá y cuando dijiste ya me su caballo ya me dio el del también ya yo veía borde aquí va con un caballo negro de un mes ahora daba pique pero aquí hay unos lobos lo que quieren nuestra vez voy los lobos que los vamos a matar o no no lo estoy quedando o quedando para poder muestra son porque la muestra que me 4 me tiró el huevuta caballo un caballo este aunque me口 de buena ok tiene desurat o agujita agujita donde va rastro en el rastro por donde sigue el camino recto Mierda, ya se silbió Bro, el que silbó parece como el chivato Por aquí, bro Bro, ese castor caminó lejos Mierda Mierda, yo de puta caminó lejos Ahí está, ¿ves? Ajá Bro, aquí están los maricones, ¿ves? Me queda de plomo Ok, aquí está, ¿ves? Castor, ¿no? Ah, este, o no sé No, no, este no es, bro Tiene que salir en el mapa Bueno, pero ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Vamos a cogerle la muestra Eh, cogerle la muestra Vamos a cogerle aquí al castorcito Ok Listo, bro Ok Mira, aquí hay una pista Vale, debe seguir sacándome Ok Bro, pero no me van a decir que el castor mató a estos tipos Porque este castor debe ser de otro mundo Pero mira que ahora hay que... Mira, veis, este maricón Y aparecieron enemigos Oh fuck Ajá Queda que entretengo la mierda ¡Mierda! Vale, vamos allá Feliz Ok, me imagino debe estar en la cascada Sí, sigan el camino Sí, sigan el camino Sigan el camino que acabo de... No, no está en la cascada Siga el camino Está más arriba Ah, más arriba Ok Más arriba Dice, dice Daniel Este horda es bien sucio Cara bonita y estudioso Pero sucio Mierda Mierda Es cara bonita Daniel Bro, se re escuchó ese pedo Fíjate si no se rompió la silla Oh En el canal de Proeleta Roquera Mierda Ya paraste De los mil Tienes que mostrar esa carita Mierda ¿Cómo estás, Daniel? Saludos ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Ahí, todo bien, bro Llegó marihuana Comanda compa Daniel Comanda la banda A mí vamos a jugar ahora, ¿o no? Se va a preparar, dice Para ir a la escuela ya mañana Se tiene que preparar para la Navidad Dice Claro, bro Tú sabes que Caca es futurista Todo esto Bro, dice que también es en Colombia Y ahorita es Navidad Mierda Es Navidad Ajá Verga Este me está trabado Ver Ordenes No se te rompió el calzoncillo Nada, bro Me haces el peo aguantado Mierda Bro, ese castor debe estar aquí, ¿ves? En las orillitas Porque el castor nunca va a estar en el monte Claro Mierda Mierda Mira lo que dice el castor Le voló dientes Ok, por aquí Ya estaba el rastro Esa vieja aquí, ¿eh? Mierda Mierda, bro Tiene mierda Bro, los Los vecinos están en pique Bro, aquí está, ¿ves? Ah, no F*** Ese es un ticu, ¿me? Yo no veo nada aquí Mierda El caballo El caballo marica mío Hijo de puta Bro, pero déjame examinar la mondada Anda Ahora que dice Ayuda Ayuda a los A los castores hostiles Ahuyenta 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 No hay temerlo Bro, los cascamos O mejor los cedamos Vamos a cedarlo Cedalo, vamos a cedarlo Ahí está Ahí va uno, ¿ves? Ahí está Ya se ve No, bro, no No deja Cogerle la muestra No deja Ah, bueno Los cascamos, pues O yo creo que aquí hay uno, ¿sí, ve? Sí, ve En este, ¿ves? Pero si lo se da dentro del agua No se puede coger la muestra Sí, sí, bro Este, ¿ves? Aquí está Ok, aguanta ¿Dónde está? ¿Ves? Ni idea, bro Yo creo que se escondieron Está en el agua Ahí vienen, ¿ves? ¿Dónde, bro? No, joder Vamos a cascarlos Este es monta Hágale ¿Que los matamos O los ahuyentamos? ¿Qué vamos a hacer? Matarlos Porque Ok Los cascamos Mira esto, ¿ves? Ven Ah, que ahí se da Al legendario Ok No se cabra la vía, parece Ok, bro Mira, vea, ya va a ver Qué carasfusias Uy, ahí va Ya lo voy a matar Listo, mataron Míralo Ya parece Vamos Ok, listo Se da Saquen el bar Y a cascarlo Bro, que mierdedo De castones ahí Vamos a matar Que va a haber Mucha típica De aquí mismo Ahí va, ahí va Ya está Listo, listo, listo Que no se mete al agua Acaba Lo voy a comprar Precia Ahí Listo, cayó Listo 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 Yo hago otra misión Y voy a descansar Muchacho Oyer Ok Al igual Descansamos Un rato Está bien Listo Dale Listo Listo Vamos a vender Las pruebas Ok 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 Esto está lejos El más cercano Es este No joda Que lejos La otra es Hacia un viaje rápido A lacras O sea Y a dónde está Ya no se puede Vamos aquí Vamos aquí Anesburg Sí Anesburgo Y ahí nos va Cogemos un viaje rápido A lacras Listo Vamos para allá Pues Claro Voy a ver Voy a sacar El descriptor de metales Por si Las moscas Para ver Que me encuentre No Mira Hay un coleccionable Ve lo cogemos Cogemoslo Ok Ay Me sacó Me sacó Te sacó Diablo Yo creo que para descansar Entonces como quedamos Para la noche Ahí jugamos Entonces hay cuales Cosa me avisar Yo voy a quedarme Jugando ahí Cuales que el jueguito Creo que voy a jugar A proyectar Está bien Yo te escribo Hoy te Hiciendo descanso Un rato Ahí voy a ir Ahí nos hablamos Ahí estamos hablando Está bien Dale Vamos a abordar Listo bro Chao 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 Vamos a ser coleccionable Bro Saca el descriptor de metales Oh O no lo tenes Yo creo que si lo tengo Si lo tengo Ok bro Mierda Un búho Ajá Aquí ve Aquí Cava Ajá Pero esa monda Está echando más chispas Que cuando Benjamin Descubrió el trenito Alguna moneda O una punta de flecha De hueso Ok Mierda 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 Siempre se me va Para la mierda Verga Lo dejo por ahí Se va para allá Te invito al clan Ver Mierda Ok bro Ahí te invito Listo bro Bro mira como se llama El clan Ahorita veo No sé Ya me invito a este Todavía no verdad Si 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 ya te invité Oh si ahorita Como se llama Eh bro Eso Ya A ver Este canal de marihuana Bien Bro vamos para el caben Y voy a marcar Y voy a marcar ahí Andesburg Vamos para Andesburg Verdad Ajá y está listo Listo ya está marcado Ok Mierda Porr porr No jodas Le va a poner Pero mejor le puse Pero mejor le puse Porr porr Y acá Y acá Ya me lo Yeah Yeah Y acá Y no se bulle al grupo Yeah Bro A mi me entra la locura Y le pongo el nombre El canal mío Ñacañaco Ñacañaca 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 No joda Uh puta me trabé Mierda Oh yo estaré loco Para vivir en una casa Por acá en la montaña Oh si está feo Udo se acostumbra En Honduras Nosotros como tenemos Propiedades en la montaña Tenemos de café Y eso Entonces así es también Que allá Que solo Pero ayer mejor Para estos tiempos Que no había casi nada Allá en Honduras Digo yo De la pequeñita Bro En estos tiempos aquí No Bro Eso daba miedo Ah claro Y es el ba y eso Y no hay más casas Cuando nosotros Teníamos olvidado La casa de nosotros Y no había otra casa Cerca Cerca Nada No Eso da miedo Bro Corre por el camino Mierda Pero esa monda Da miedo En la noche Que escuchaba unos ruidos Mierda Si claro Uno casi ni dormía Mierda Bro Estar una gente Se llevaba a la cruz A dormir No yo ni dormía Claro que ir a miedito Porque no es lo mismo Como en el pueblo Ya que Me entiendes Pero toda la noche Hay gente Siempre se encuentra Alguien por ahí Camina Hay luces Mierda Dice la gente Va a remitarse Y te va a violar Ah, es la montaneación Oscuro Oscuro Ah, ok bro Voy para Lagra Lagras Listo Listo Ya estoy viajando Ok Lagras, lagras ¿Dónde está eso? Lagras ¿Cómo se llama? Lagras 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 Listo Me sacó Ah, ya Te sacó Que monda Hijo de puta A ver Yo creo que pido Fuck Y voy a hacer esto también Y voy a cerrar Voy a descansar un ratito Hijo de puta Me sacó Yo estoy acá ¿Dónde está esa cosa mujer? Vamos, papá A ver A ver Hasta acá Listo Que monda Pro Fuck Se monda así cabrea Ajá Si es cansón eso A mí eso es lo que a mí me ha sacado No me ha estado sacando Vale más porque yo me he estresado Eso que me está sacando La mierda Me decepciona Exacto Esa monda No joda Y me daste un viaje Un sticker de un viaje No joda Ajá Estás bravo por obtener el sample Gracias Mierda Mierda Huele a tu saco ¿Cuál es esta muestra de guapití? Thank youcito Thank youcito Muestra de castor Oh, de no Por esta monda 51 Estoy un poco envejada de esas cuáles Nunca seré tan habilida en el agua Y listo Ya vendí todo Está entrando de vuelta Sí, bro Me sacó Pero estoy entrando Ahí voy a esperar Para que vendas Ok Por mientras Ven recogiendo muestras Bro De caimanes Por ahí Oh, voy a ver Nunca he cogido Una de caimán Caimáncito Caimáncito Lil dice ¿Sigues jugando Redes Desde ayer Alba? Oh, no, bro Ayer yo no jugué Redes Entramos Pero se cerró La aplicación Nos quedamos platicando Lil No jugué nada, bro Fue noche de plástica De verlo de plástica Platicando Nos quedamos nada más No jugué Bro, me sacó La mierda Pero vendí Te desconectaste Desde Redes Online Debido a un fallo De Redes Aceptar Ah, te sacó Ajá Qué onda, bro Agüentra Y a modo libre Ya hablo para despedirme Ese caballo Ese caballo Del Ford No, bro Nos quedamos Hasta tarde Hablando Y Luego ya nos despedimos Pero ya no jugué Por ese ganarse directo Porque Ya lo O sea, entramos al juego Pero en eso ya nadie jugó Sino que no quedamos ahí platicando en el grupo Sino que no quedamos ahí platicando en el grupo Hacemos un buen rato Ahí platicando de las aventuras de estas de Casanova Ok, bro Entró Ajá Y pues sí, Lili Un saludo, bro Ok Bro, haceremos una legendaria Y nos vamos Hagámosla 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 Última Ok A ver, voy a hacer viaje rápido Me gustaría también ver cómo jugar GTA Ir a jugar partidas a muerte GTA ¿También? ¿Será que más tarde jugamos mejor En vez de ir a Colors Dury Jugamos En vez de ir a Colors Dury Jugar GTA Partidas a muerte GTA Casi no lo juego Ayer solo jugué poquito No jugué nada Solo jugué en las carreras Y no jugué nada De partidas a muerte Creo que voy a jugar eso más bien Cualquier ratito Voy a descansar un ratito Y me voy para GTA Y ya después más tarde En mitad juegue entonces Colors Dury Horda de todos modos Me tiene Aunque me gana Me tiene miedo Tiene miedo De que no me desquite Me quiere tener ahí Como perdedor No quiere perder Las rachas Es cobarde Porque es como Si tú eres boxeador Y te salen a retar Por el cinturón Tienes que Tienes que aceptar El reto Él no Él se quiere quedarse Con él Claro El hordita El hordita No le gusta defenderlo No le gusta defenderlo No le gusta defender la copa Quiero mantenerla para él Mierda Me encontré un vaso de cerveza Oye, chamon buchi Orden de horda Eh, a mente Yo ahorita me voy a unir a tu sesión Porque eso ya había apretado Para unirme No creo que me tire a la misma ¿Me entiende? Espera después Ok 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 Estoy buscando por aquí algo Un coleccionable Aparentemente Creo que el juego Me está vacilando Porque no tengo Nada Ah, aquí está Era una mata Oh, gamer Fer Ahora Eh, ya me estoy uniendo Ok Ok Hoy pone la vieja Lo que me voy a comprar Va a ser rompa para el muñeco Porque casi no le tengo No tengo ropa con este muñeco Espera Bueno, pero me quiero comprar también El caballo árabe blanco Ah, aquí está No estaba fácil Conseguir el dinero Exacto, está duro Ok Ok Ya estoy por llegar Ok Ahí activo el clan Ok Clan Porr, porr Porr Jejejeje El clan de marihuana Ahí está de invitas Marihuana 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 Ok 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 Aquí está Tengo un montón de clan Ah, pero ya me recuperé Verdad Ah, no, recuperarse Listo, ya estoy Ok Al clan, porr Que ahorita la comienza Verdad Ah, sí, aquí mismo estaba Ah Aquí estoy, bro Ok Zorro, castor Mierda La misma paja Bisonte 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 Que es más fácil Ok Ahí ya está La vieja hablando Mm-hmm Y se quedó negra la pantalla Ok Ahí acabó ¿Ya te apareció a tía? Ah, bueno Ahora sí Ya, ahí aparece ¿Te apareció, bro? Sí, sí Ok Claro, lo que pasa con esto Bro, activo de puta Aguanta plomo Yo todavía estoy acá Blanco y negro Está lento Esta mierda Tanta cinemática Ok ¿Qué apareció? Ahora sí Listo Listo ¿Los te damos? Sí, claro que sí Ok Aquí Aquí hay una pista Ok Ok Listo A ver Aquí ya está Para acá Oye, lobo Puta lobo Puta lobo Puta lobo Puta lobo Aquí hay otro Ajá Vamos a ponerse Dale Puta caballo de mierda Mi negocio también lo digo A bajar del caballo Puta lobo de mierda Lo cascaste de uno Yo lo mate Ok 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 Aquí hay uno Para traerle la muestra Pero vamos Mierda Que basura esto Ahora sí Mierda Que escopetazo Voy a coger la muestra Ok Listo Aquí está Ahí lo voy a marcar Por un momento Ok Aquí está la otra Ok Parece que esta rama Se partieron En un forcejeo Sigue el rastro Del bisonte Ok Mierda Bro Un oso Fuck Que lo hacemos Lo cedamos Lo cedamos Lo cedamos Lo cedamos Hijo de puta Se me viene para encima Hijo de puta Se me viene para encima Bro Listo Ya está Cedado Hijo de puta Caballo Hijo de puta Hijo de puta Un oso de mierda Ok Siempre Siempre me tiras El caballo Vámonos Rápido Que se despierte Ese maricón Caballo es un hijo de puta Bro Se caga Tiene miedo De ir Vamos Vamos muñeco Y mi muñeco Es una mierda Ah no Me levanto de una y caigo en otra Ahora me estrello en un palo Mi muñeco es lento Le aprieto un montón de veces Ese caballo Ese caballo está más ciego Y aprieto para montarme Montarme Y mi muñeco es como estúpido También que nunca se monta Ah no Aquí está el rastro Ok Vamos para allá Aquí va Aquí hay un bisonte Pero muerto Ok Uh Le clavó el cacho ¿Dónde va el rastro de mierda? Ok Un o Ah Fue el oso Así que parece Que el rastro está llegando a su fin Ok Otro más Un oso muerto El caballo Ahí está Ya lo encontraste Oí Sí bro Ya escuché la manada Dice El cadáver de uno de esos Pues guañangao No sé qué cosa Listo Encuentra la manada Ah ya está bro Aquí va uno Pero este no es Ahí está la foto Oh ahí está Mierda bro Se están cascando Ajá Mierda Mierda Bro se están dando duro Mierda 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 Se están cascando Ok Ok ¿Cuál es el robo? El robo El robo Ya listo 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 Ahí se esparra un Listo Correla Ahí Ok bro Ahí va Mierda 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 Bro y si hueputa se paró Qué joder Bro este bicho es raro Hijo de puta Se volvió a levantar Cayó Sí bro Ahí va Ya está de nuevo Hijo de puta Se levantó de nuevo Hijo de puta Te voy a coger Rápido Las muestras Ok Listo Mierda Ahora este Este bisontelada Es el mero Mero Se levantó Dice esto Y hueputa No me vas a agarrar Pues puta Cayó Y se volvió a levantar No lo cedamos Lo suficiente Ajá Pues puta Oh joda bro Bro pero el puma Si es duro Está mondada Tú te acercas Y ya te salta Encima Una gata Una gata fiera Que va muy a vender La muestra Verdad Ajá Y allá Ah si aquí está aquí Bro cerquita Aquí está O si aquí Aquí ve Ok Oh aquí Cerquitita Alex Pro Se unió Alex Ahí bro Ok Y horda Tudo Horda Se fue a cagar Ah ya Ya tiene Como media Ahora bro Es de hora Vamos a hacer Hagamos que creer Ok Ahí voy a vender Voy a mirar sucesión Ok Y yo ya estoy Por salir alex No sé si a veces Se va a quedar jugando Ah ya está Miembro Porque más bien Porque más bien Quedamos haciendo esta última Porque íbamos a salir Anterior Pero me dijo Que hiciéramos otra Esto de legendario Ajá Pero de No sé Después voy a jugar Otro juego No sé cuál iremos a jugar Si GTA O con los ¿Tú no tienes con los Duri? Warzone Si Warzone Si tengo Ah bueno Pues tal vez yo Todo rato Lo vamos a jugar Horda Y vamos a jugar Y la mierda Yo quisiera jugar GTA Pero yo juego Lo que sea No sé jugar Después de otro Ratito Va a encantar Un ratito Jugar esto Project También quiero jugar Y bueno 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 Chao Dale Chao Chao Ok Y yo también Voy a despedir A Alex Daniel está acá Todavía en el grupo Bueno Chao Ahí nos vemos Ahí nos vemos Pero cuídate Y Ajá Anual Anual Ya no está Alente Yo me voy Y aquí del grupo Tal vez más al rato Jugamos Ok Alex Ahí cuídate bro Vaya pues bro Chao Bueno Chao Nos vemos Nos vemos Ahí a los que están viendo El directo Chao bro Ahí hasta Más al rato Nos vemos Bye bye Chau Chau Gracias.